Es el jueves Sí Como siempre, será a las 2 de la tarde Me está faltando un jinglero, me pasaron una letra muy buena Del Piti No, Álvarez De Intoxicados, va Y me está faltando un jinglero para grabarla No sé si alguno ¿Conoces a alguien que pueda grabar un jingle? Sí No, no es mía la letra Me la mandaron, pero la vi y dije Esto funciona Sí Y estoy buscando uno Si conoces a alguno, que me escriba al Instagram Sí Oíme, varias cosas te quería decir Primero, bueno, sí, feliz día A todos los y las maestros y maestras Sí Totalmente Y viene en un rato Maitena, Burundarena Sí Que pase Correcto ¿Qué más viejito? ¿Vos bien? ¿El fin de semana bien? Bien Bien Ok Dale Bueno, que me escriban al Instagram cualquier cosa El que se anime Dale Sí Sí, 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 tranquilo con eso Dale Abrazo Chau, chau Chau Mite Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bárbara estás, ¿eh? Estás bárbara. Se te ve brillante. Bárbara. Brillante. Bárbara. 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 Sí. Total. Sí. Entonces... Ahí... Pega en el palo y desangustia. Claro. Entonces de golpe... No es que me desangustie por esto, pero estoy con una amiga de toda la vida, con Alebona, por decir un ejemplo. Que escapa Alebona. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Le dan el diploma este jueves, que te cuento. No te puedo creer que se recibe la concha de mi boca. Se recibe por fin. Y entonces necesitaba ropa. Entonces de golpe. Estamos a las 12 en mi cuarto. ¿Te puedo interrumpir? Probando ropa. ¿Te puedo interrumpir? Alebona cuando necesita ropa va a tu casa. Por ejemplo. Y vos decís que no tenés ropa. No tengo tanta. Fíjate, comparate con Alebona. Le ofrecí lo que tenía. Si te comparás con Steffi Demner, probablemente no tengas. Ahora, comparate con Alebona. Alebona tiene más ropa de diaria que yo, pero para una ocasión. Para una ocasión especial. Entonces yo tengo la ropita ahí que usé capaz yo en algún evento, no sé qué. Entonces yo digo, vení, probate. Y de golpe estamos con la cama llena de ropa. Hermosa. Una medio en pelota, la otra diciendo, esto te queda bien, esto te queda mal. Y es un momento de una vida tan linda. Y de repente se enamoraron, se enamoraron. No, de una intimidad tan linda. Total. Que si, ¿por qué esto no pasa más seguido? Venir y ver qué ropa le sirve a una, a la otra. Juntarse con amigos. Juntarse con amigos. Cosas de las amigas. Cosas de las amigas. Tomarnos unos cafecitos. ¿La viste bien, Alebona? ¿La viste bien? Bárbara. Ella es la más linda de la escuela, la más linda de la adulta. Siempre fue la más linda. Siempre fue la más linda de la escuela. Siempre fue la más linda de la escuela. Preciosa. Y ahora le dan... No sé de quién estamos hablando, quiero aclararlo, por las dudas. Quién no salía con un amigo tuyo en la escuela. ¿Quién no salía con un amigo mío a esta altura de la vida ya? No sé ni qué te digo la verdad, él robaba. A esta altura de la vida, todos salieron con un amigo de la vida. Él robaba. Y yo salía con el hermano de ella, imagínate. Sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo. El quilombo que se armó. El quilombo que se armó. Marcos Aramburu. Capo. ¿Cómo andamos? Bien. Estoy en una de ver muchos amigos. Ajá. Amigos, amigos, amigos. ¿La viste Alebona? No. No. De hecho, yo estoy peor de ropa que Alebona. No tengo duda. Chicos, manden unos buzos. Yo voy a lo de Alebona. Claro. Y eso hace que esté bebiendo mucho alcohol. Cortamela, disculpame. Frena, 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 frena. Como no tenés ropa, estás bebiendo mucho alcohol. No, no, no. Como estoy viendo... ¡Trito de verano! No correlations. Yo no soy una persona acostumbrada a beber. Ajá. Para nada. No sos un... Bebo poco. Bien. Pero sos un bebo, que es otra cosa. A ver, cuando bebo, bebo. Cuando bebo, bebo. Pero no bebo habitualmente, eso es lo que pasa. Sí, perfecto. Y ahora entré en una. Y me doy cuenta lo mal que me hace. Porque uno dice, hay otras sustancias que tienen mucha peor fama. Claro. Pero el alcohol te hace poronga. El alcohol te liquida, te liquida, te liquida. Así que estoy en eso. Maratón de gente también. Un poco igual estamos en un momento que, como nos divertimos anoche. Este jueves vuelvo en la jingle, de eso vamos a hablar. Pero para. Para porque quiero terminar este momento y pasar al más importante del día de hoy. El alcohol te liquida, es cierto. Pero ahora estamos en un momento en el cual lo discuto mucho con Richie Musi. Nada se puede consumir. Richie Musi me dice, por ejemplo, llega a mi casa y me ve que yo me hago un café con leche y una tostada con queso. Dice, eso te mata. Te mata. Todo te mata. Le digo, Richie Musi, me estoy tomando un café con leche y una tostada con queso. ¿Qué es lo que me mata? El queso te mata. Y la leche. ¿Cómo te mata el queso? ¿Qué merienda? Y la leche. ¿Qué merienda él? Me dice, la leche tiene mil bacterias. Aparte, Richie Musi, que se imaginan que no es cormillot, digamos. O sea, no es sokolinski. Vivir te mata. Vivir te mata. Todo el tiempo nos estamos muriendo. Esto es muy importante que lo recordemos cada tanto. Ahora mismo nos estamos muriendo, chicos, para empezar la semana. No está comprobado. No está comprobado. Todo el tiempo nos estamos muriendo más cerca de morirnos. No se sabe. Sí. Nunca cata más lejos la muerte. No se sabe. Cada día que te despertaste es un día más cerca. Es objetivo. Es el paso del tiempo. El tiempo es lineal. No es. El tiempo es lineal, pero la ciencia... Sí, el coche de la naturaleza, pero para una vida es lineal. La ciencia también avanza. Eso puede ser. Y bueno. Tenés un punto ahí. Obvio. Te felicito. Yo no estoy en mis planes de morirme. Quiero decirlo por los... Lo va a pasar. Ojalá dentro de 90 años. ¿Por qué 90 años? Ya me estás matando. Vas a tener 123, boludo. ¿Cuánto querés vivir? ¿Sabés lo que te tira el ciático a los 123? No va a haber ningún problema. Bueno, en fin. Así que de repente no se puede consumir nada. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Porque el queso tiene bacterias. La leche. Yo hice algo peligroso también. El fin de semana. Muy peligroso. Muy peligroso. Algo del tipo ser yo el paragolpes. Anduve. Anduviste en moto. O sea. Hice cosas peligrosas. Wild baby. Cosas peligrosas. Anduviste en moto. Atrás. Atrás. De una persona. Sí, de un amigo. Desde aboedo hasta colegiales. En moto. Cagada de frío. Moto. Se puede. Con casco. Me puedo. Y sí, más vale. Con casco. Ya, ir sin casco a esta altura de la vida. Paragolpes sos vos. ¿Se puede profundizar o no? Sí, sí, sí. Un amigo querido, Lucio Greco, que es un poeta de la concha de la lora. Y fuimos a ver una obra de teatro rarísima. Rarísima. No sé si. Unos planazos, Ivana. Hice unos buenos. Te digo que estuve con gente querida. Bárbaro. Y yo, obviamente, si él me dice vamos al teatro, yo le digo, pero me vas a llevar a mi casa. Obvio. Y yo ahí ya pego una salida en moto y ya me pasó algo distinto, ¿me entendés? Pepe, ¿le tenés miedo a la muerte? No. Yo sí. La verdad que no. Bueno, pero lo más importante del día de hoy son la cantidad de efemérides del 11 de septiembre. No, el 11 de septiembre es terrible. Creo que es el día con más efeméride del año. Por un lado está el golpe a Salvador Allende, por otro lado está la caída de las Torres Gemelas, por otro lado está el Día del Maestro, pero lo más importante, lo más importante del 11 de septiembre, es el cumpleaños de Felu Goethe, hermano. Así es. El productor de este programa. Que además es un maestro, viejo. Feliz día, feliz día, feliz día. Qué capo, Felu, qué orgullo. ¿Cómo nos eligió? Vamos a hacer las venitas como el otro día. Ojalá. Y que además derribó las Torres de mi corazón. Sí. Derribó las Torres de mi corazón. Vos a veces nos decís, wow, ¿cómo nos elige, Felu? ¿Cómo hicimos? ¡Qué capo, Felu! ¡Tapa ya para vos! Sos un genio, boludo. ¡Qué productor! Así que todos, por favor, a darle su cariño, su amor, bien merecido. Ayer lo arrancó rodeado de amigos, por lo que vi ahí en sus redes sociales. Y este fin de semana hay festejo. Así que este fin de semana, tres estrellas se reúnen alrededor de un festejo. Bien. Se hace. Vamos a estar de fiesta juntos. Sí. El primero que se va es un hijo de puta. Entonces voy a caer cinco de la mañana. El primero que se va de la fiesta de Felu es un hijo de remil puta. Qué lindo, el cumpleaños con Pepe. Sí. La verdad. Lo único que yo voy a hacer es patovica, pero para el otro lado. Es el viejo borracho que te dice, te vas a ir, te repesas. Siempre fui ese. El último cumpleaños que fui que estaba joa, después sentí vergüenza de verlo a los ojos. Mandé mensajes diciendo, les pido perdón a todos. Vos sos muy de quedarte con que hiciste papelones. No, es que hago. Le hice. Es que el último particularmente hice unos papelones bárbaros. ¿De quién era el cumpleaños? Baro Amabile. ¿Hiciste papelones? Sí, me tocó Metegol con Tommy Cisleán. Sí. Era, te tocaba, tu pareja de Metegol era aleatorio. ¿Cómo te rompís? Sí. Me tocó con Tommy Cisleán y yo lo agarré a Tommy, tipo, bueno, tranquilo, educado, amable. Y lo agarré y le dije, escúchame, Tommy, vamos a ser los más odiados de este torneo. Uh. ¿Vos estabas borracho? Estaba empezando. Bien. Le dije, vamos a ser los más odiados de todo el torneo. Y el torneo pasó de ser que estaba un Metegol ahí al costadito a convertirse en la bombonera. Porque yo gritaba a los goles, toma, hijo de puta. Te banco, te banco. Y llegué a la final con Joa y perdí. ¿Y Joa con quién estaba en pareja? ¿Lo trataste mal? Joa con... No, bueno. Estaba con una amiga también random de Maru. ¿Sos bueno jugando al Metegol? Soy muy bueno jugando al Metegol. Muy bueno. No lo puedo creer. Muy bueno. Qué gran habilidad. Muy bueno. En tu colegio había unos hermanos que eran los hermanos Marx. Me contaste que se fueron como era. No, ellos tienen dos historias. Sí. Escuchá esto. Sí. Hermanos del colegio que iba Ivana. 1998, uno de los hermanos Marx destapó una tapita de Coca-Cola. Ganaste para ir a ver el Mundial a Francia, capo. Su hermano Marx destapa la coca. Ganaste para ir al Mundial del Capo. Conoce a nadie de Coca-Cola. Es lo que yo siempre sospeché, pero siempre todo el mundo me dijo que no. Y eran los mejores jugando al Metegol, pero otro nivel ya. Tiraban caños, caños. Te metían un caño jugando al Metegol. Qué tremendo apellidarte Marx y ir a un colegio tan progre. Es como que estabas predestinado. Sí, la verdad que sí. Porque no es que fueron al liceo no sé cuánto. Yo igual todo esto quizás lo estoy inventando. No, lo de los Mundiales tuvo que haber sido verdad. Bien, si alguien conoce a los hermanos Marx. Yo debería haberme enterado igual. Si alguien conoce a los hermanos Marx, ¿qué me diga? Son más chicos que yo seguramente. Así que bueno, haremos papelones el sábado. El sábado es, ok. Antes de seguir con el programa, quiero que todos nos pongamos de pie para entonar las estrofas del feliz cumpleaños. Que lo cumpla Felu, dale. Que lo cumpla Felu Eto, que lo cumpla Felu Eto, que lo cumpla Felu Eto. Felu Eto, donde la gente puede divertirse. Felu Eto, todo tuyo. Tres deseos, primero que nada, lo más importante. Pero no le hiciste el qué decirte que no sepas. Felu, cortame la música. Qué decirte que no sepas. La verdad que nos conocimos a finales del año pasado y pareciera que nos conocemos hace décadas. Trabajar con vos es realmente, no solamente un placer, sino muy sencillo. Uno no tiene que hacer nada. Simplemente venir, sentarse acá y ya está todo hecho. Y eso para quien conduce un programa es maravilloso realmente. Así que te queremos mucho. Muchas gracias. Felices de que te hayas sumado a la familia de Gelatina. Todos te aprecian, todos te adoran. Y ojalá compartamos muchos, muchos, muchos momentos juntos. Muchas gracias Pedrito. Bien. Muy feliz de estar acá. Bien. Y de compartir con ustedes. Perfecto. Corto de palabras. De golpe en privado es más... Era eso. No, no, los quiero mucho. Estoy feliz de estar acá. Los tres deseos serían, por muchos años más, de tres estrellas y de Gelatina. Que el proyecto siga creciendo sería el segundo. Ojalá. Y el tercero... Sería algo para vos, boludo. No, no. Y por ahí dormir un poquito de corrido. Un poquito de corrido. Eso nos pidas que nos perjudicen. Y que hagamos muchas cosas en vivo. Sí, sí. Eso me gustaría dar. Bien, Felu, me gusta, me gusta que lo hayas pedido. Me gusta que lo hayas pedido. Bueno, Felipe... Ah, vamos a hablar nosotros. Primer miembro del aramburismo en Gelatina. Sí. Derrotando al giotismo. No, todavía falta mucho. El giotismo se vio muy relegado. Todavía falta mucho. Su directora dio un paso atrás. Así que en tres estrellas al menos el aramburismo ha vencido al giotismo. Así que estoy contento. Te está saludando hablando de él. Es impresionante. Te está regalando la bola de billar de Homero. Y lo que iba a decir es que él, como yo sabemos, como productor, es que este no es un gran momento al aire. No, yo quiero que termine, pero hace cinco minutos quiero que termine. A mí me incomoda esto, lo de Emilio, el otro día, porque al aire no es divertido. Es re lindo el aire. Solo nos importa la sol. Felipe lo sabe y mi mejor regalo es que esto termine. Comenten, chat. Es re lindo. No, para la falta que yo diga mis palabras. Yo ya le dije mucho en privado, la verdad. Muy buena camiseta. La verdad que sí. Muy buena. La verdad que es una camiseta hermosa. Felu, sos el productor que cuando yo quería ser productora siempre hubiera soñado ser. No lo logré. Y sos el productor que como conductora soñó tener siempre. También agradecido. Es espectacular. Pero además de eso, estoy siguiendo los ejemplos de Marcos. Pero además de eso, es espectacular estar cada día con vos. Sos una persona que contesta los mensajes. Eso es un gran valor. Es un montón. Eso es un gran valor. Y es un orgullo tremendo, boludo. Qué fantástico haya llegado. Si yo no te conocía, no me faltabas. Pero si ahora me faltarás, ¿de qué me disfrazo? Sos espectacular. Un humano espectacular. Muchas gracias. ¿Se emocionó? Tranquilo, Melco. Tranqui, Pepe. Tranqui, 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 tranqui. ¿Qué decirte que no sepas? Gracias por este, gracias por venir, eh. Gracias por estar. Es demasiado. Me parece que hay un regalo. Veo que lo mandó el señor Remera. Bien, Pedrito, pará que... Es un montón, boludo. Es un montón. Es un montón. Tranqui, Pedri. Viene acá, comparte cosas, cuenta todo, cuenta todo, su familia. La intimidad que uno no tiene con otra persona. Y de repente cumplís años. Es una nueva vuelta al sol. Yo me iré a matar. Había una invitada en línea. ¿Qué decirte que no sepas? ¿Me está mirando esto? Gente enganchada viendo de... Y bueno. ¿Vas a soplar la velita o no? Hace dos programas que la apertura de este programa es... Es esto. Hay que ver que en cumple mañana, viejo, traigamos a alguien. Ver este programa, los últimos tres días, es lo mismo. Y te baja el nivel de comproctor. Sí, sí. Una tercera floja apertura. Y ya van tres aperturas que somos nosotros hablando de nosotros. Hay que creer en esto. Te lo digo como en Che de Huracán. Te digo que yo te traje a cámar. Los quiero mucho, gracias. Si te lo trajo Jessy. Feliz cumple, Felu. Estos es el mejor. Gracias. Te queremos, Felu. Bueno, ahora sí. Tomá, pará. El señor Remeras le mandó un regalo, agradezcámosle. Muy bien, Ivana. Porque si no es raro que te mandan un regalo y no lo agradezco. Muchas gracias. Muy bien, Ivana. Podés mostrar, podés... ¿Dónde los encuentran en las redes? En Boedo, en Boedo los encuentran. A ver, fíjate que sea de tu talle. Me encanta. Ay, tiene una radio como vos. Es hermoso, Felu. Una radio como vos. El hombre de radio. Hermosa. ¿Dónde están esas radios modernas? El mejor regalo es continuar con el programa porque me di cuenta que él no estaba disfrutando. Igual como amos tortas, pero si se puede. Yo me di cuenta... ¿La torta de quién es? ¿A qué agradecerla? Tefi, ¿quién? Tefi. ¿Qué decirte que no sepas? Tefi, ¿qué decirte que no sepas? Bien. Algo rico, ¿no? Algo riquísimo. Mirá lo que es esta torta cuadrada. ¿Habían visto alguna vez? Listo. Ya me calmo, ya me calmo. Sí, exacto. Vamos. Ya entendí la indirecta. Bárbaro, bárbaro. Tenemos... Bien, pará, pará. Me voy a ordenar un poquito. ¿Qué decirles que no sepan? Amigos, amigas. Hoy es lunes. Además de ser el cumpleaños de Felu Boeto, es el Día del Maestro. Y Felu Boeto, que es un maestro de la producción, dijo, Che, ¿tienen ganas? Me lo dijo a mí por privado y los voy a sorprender al aire a mis compañeros. ¿Tienen ganas de que hablemos con maestros de ustedes? Y yo dije, Felu, Felu, ¿qué decirte que no sepas? La verdad que me encantaría. Y estamos comunicados con Adriana Iacobone. Ah, la amo. Maestra de Marcos Aramburu está en comunicación con nosotros. Hola, Adriana, ¿cómo te va? Mucho gusto, mi nombre es Pedro. Estás en vivo saliendo en gelatina. Hola, chicos. Hola, Adriana, ¿cómo te escuchas? Hola, Adri. Te escucha. Hola, Marcos. Hola, chicos. Hola, Adri. Gracias por llamarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Che? Estoy bien. Estoy bien. Feliz día es lo primero que quiero decirte y lo más importante. Ya tiene una voz de Waldorf que, digamos, da la pauta. Es la persona más buena del mundo, Adriana. Bueno, Adriana, contame cuándo lo conociste a Marcos Aramburu y qué recuerdos tenés de él. Bueno, yo lo conocí muy chiquito al jardín de infantes y yo iba a tomar el primer grado y entonces fui a visitar las salas de jardín y, bueno, ahí lo conocí a ese niño tan hermoso. ¿Cómo se portaba Marcos Aramburu? Se portaba bien. Se portaba muy bien. A él le encantaba ir a la escuela, como casi todos los niños de esa escuela. Van muy felices. Y el recuerdo que tengo es de un niño muy contento todos los días. Muy contento. Saludaba mucho de cada cosa. Muy contento. Escuchame una cosa. Y cuando fue... Era bien, tenía sus cosas, obviamente. Igual que ahora. La verdad que por ahora, Adriana, no estás diciendo nada que nos sorprenda porque es una persona muy feliz, muy alegre y también travieso, que esconde en sus ojos siempre como las ganas de hacer alguna joda. Oye, ¿y fuiste maestra de Marcos en qué momento? Toda la primaria. Fui maestra de Marcos toda la primaria. ¿Pero cómo era? ¿No cambiaba? ¿Nunca tenías los siete años? Porque él nos acompañaba... De primero a octavo grado. No, pará. ¿Y después se terminaba todo y se tenían que despedir para siempre y empezar de cero con primer grado otra vez? Exacto. ¡Uy, me muero! No, no me resiste el Cora. Exactamente. Adriana, ¿veías en Marcos la posibilidad de dedicarse a la comunicación, a la radio? ¿Había algo con la palabra, con la oralidad, con el habla? ¿O pensaste que iba a ir para otro lado? ¿Veías en él un cirujano plástico? ¿Veías en él un bioquímico, un arquitecto? ¿Para qué pintaba Marcos de chico? Mira, sí. Él siempre se destacó mucho por tener esa espontaneidad y esa madre extrovertida. Nunca me imaginé que exactamente se dedicara a esto, pero realmente lo veo perfectamente ahora, siendo de cuenta que era su camino. Bueno, nuestra escuela tiene bastante artística y entonces, bueno, él se destacaba mucho en la música, por ejemplo, ¿no? Claro. Enseguida desde muy chiquitito aprendió a leer música. Claro. En su momento tocó el saxo. Mira, esto lo sabíamos. Sí, lo sabías. Y bueno, en todas las otras asignaturas artísticas era muy bueno, aunque él no lo valoraba mucho. No lo valoraba. Adriana, ¿qué sentís de haber sido maestra? ¿Qué sentís de haber sido maestra de quien ganó el jingle de oro en la primera edición de la fábrica de shingles? ¿Estás al tanto del galardón que ganó Marcos Aramburú? Sí, estoy al tanto. Justo también me enteré del libro. Librazo, ¿lo leíste? No, porque bueno, justo entré en una situación de salud cuando él hizo la presentación que todavía la estoy transitando y entonces no pude profundizarlo. Tendrías que mandárselo, Marcos. Pero ya lo voy a hacer. Adriana, te queremos mandar un muy feliz día, un abrazo grande y agradecerte por haber formado parte de la formación de este fenómeno. Gracias a ella, existen tres estrellas prácticamente. Y ahora Marcos te va a decir unas sentidas palabras. No, Adri, ya sabes, es como una madre de alguna forma. O sea, apuesta que eso de los 7, 8 años de tener la misma maestra te hace generar un vínculo que es distinto. Distinto, claro. Y por eso, no sé, tengo el contacto, cada tanto hablo. O sea, es como un vínculo familiar que se genera, así que la amo, Adri, por supuesto. Adri, hay un rumor que dice que de todos los alumnos que has tenido, Marcos es por lejos tu preferido. ¿Esto se puede confirmar o preferís que no lo digamos al aire? Sí, sí, se puede. Marcos, es uno de mis preferidos. Sí, 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 viejo. Lo preferido que se ve que se puede decir al aire. Increíble, para todos, me imagino todos los compañeros del colegio de Marcos ahora llamando por teléfono. ¡Cámonos, nos cagó! Pero si a mí me ponía sonrisitas en el cuaderno. ¡Nos cagó, nos cagó! Adri, te mandamos un beso grande, que ojalá haya pasado el problema de salud y sino que te lo juro. No, igual yo debo decirles... Sí, decime, decime, te escuchamos. No, no, que ese grupo fue un grupo muy hermoso, muy especial. El grupo en donde estuvo Marcos. Así que para mí es una bendición haberme encontrado cada mañana con ellos, con todos, cada día. Es realmente muy hermoso. ¡Qué bueno! Mis compañeros del colegio ya están en el grupo. Ya están en el grupo. ¿Al grupo de la primaria? Me mato que Marquitos haya dicho que es el preferido, durísimo. No te digo. Un quilombo armamos, Adriana. Pero vos tenés un grupo con los compañeros de la primaria, me muero. Primaria y secundaria, yo hice todo el colegio. Ah, fue todo lo mismo. Están mis compañeros del colegio. Adri, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo, feliz día. Y gracias por Marcos. ¿Se cortó o lo emocionó? Se emocionó. Es un momento... Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Un beso grande. Gracias. Hablábamos con Adri, maestra de Marcos, desde primer grado hasta séptimo. Hasta octavo. Hasta octavo. Increíble. En el medio tuvo una licencia porque tuvo una hija. O sea, ella. Sí. Ah, mi mega maestra. Yo no. Claro. Oye, ¿ella te enseñó a leer, por ejemplo? Eh, primero, en primer grado ya sabés leer, ¿no? Pero sí, bueno. Yo no sabía leer en primer grado. Bueno, sí. Gran parte de todo eso, sí. O sea, todo lo que... Todo lo que aprendés. Todo lo que aprendés en primaria. Todo. Te enseñó todo. Te enseñó todo. Sí, además, en mi colegio, mucho campamento a esa edad. Ir al campo, embarrarse, ta, 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 ta. Mucha aventura. Claro. Y Adri, gran capitana de eso. Gente, hay maestros o maestras en el chat. Los leemos y además de leerlos, los felicitamos y saludamos. Javier Tancara nos está mirando desde Perú. Nos quiere, dice. Nosotros también te queremos a vos. Feliz día a todos los maestros y las maestras. Y más allá del chiste que vamos a hacer al aire, realmente agradecerles en términos individuales por la formación de cada uno de nosotros y en términos colectivos por lo que le aportan a la formación comunitaria, realmente. A la construcción de esta comunidad, el trabajo docente es fundamental. Y sobre todo también en esta época en la que tanto se está discutiendo el lugar que ocupa la educación en una sociedad particularmente en la nuestra, ¿no? Sí, las propuestas que hay de terminar de destruirla, pero además el estado actual de la educación, no solo a nivel salarial, sino el estado de edilicio, el estado en el que van los chicos. Obviamente esto lleva miles de años en Argentina, ¿no? Sí, sí, claro. Pero la escuela como un lugar de contención fundamental. Bueno, y después propuestas del tipo, la propuesta educativa es que todos hablemos inglés para recibir turistas, ¿no? Como decís, para adelante, ¿qué va a haber? Hablemos inglés para recibir turistas. Entonces, o sea, son héroes los profes. Son héroes. Acá, profe de lengua y literatura, no hay día del profesor, dicen. No, me parece que es el 17. Juntemos, juntos. Igual quiero aprovechar porque mi hermana, mi hermana, Agustina Germán, es una profe de la concha de la lora, de secundaria. Una vez entró al curso y decía en el pizarrón, aguante la de lengua. Ella. Muy guay. Aguante la de lengua. Muy guay. Y yo tipo, y claro, hermana, aguante la de lengua si vos sos la mejor. Pero estás hablando de tu hermana, hermana. Hermana, hermana, Agustina Germán. Germán, Agustina Germán. Agustina, es una profe espectacular. Los pibes la aman, los lleva de excursión. Se van al Tigre en el verano un día, pasar un día en un recreo de excursión. Y van con ella. Es espectacular. Un saludo a mi tía Victoria también, maestra. Mi abuela era maestra, directora del colegio público. Y a mí me flasheaba mucho que cuando íbamos caminando por San Martín, nos cruzábamos capaz a un señor de 50 años que le decía, vos fuiste mi maestra de primer grado. Y yo decía, no puede ser, este es un viejo. Yo no me olvido de Margarita ponerle de segundo grado. Esa primera noción del tiempo. Yo hoy googleé a mi maestra de primer grado y es, ¿lo digo? Sí, sí, Pedro, muy gracioso. Es precandidata de mi ley. No. ¡No! ¡No! Es precandidata de mi ley en 3 de febrero. Y la estamos buscando porque la verdad que más allá de lo que, a mí no me importa lo que haga con su vida, me importa lo que hizo con la mía. ¿Era buena? ¿Qué hace ella un da para votarse? Era la mejor maestra del mundo. Me enseñó a atarme los cordones. O sea, estamos hablando de una persona sin la cual yo no podría llegar acá porque me caería al piso. Claro. Yo no me acuerdo quién era mi perfe en primer grado. Pará, pará, porque hay alguien acá en comunicación con nosotros. Quiero decir que obviamente debe ser distinto el recuerdo que tienen los maestros de aquellos buenos alumnos, como Ivana Sherman, que de aquellos malos alumnos, como yo. Y en este caso vamos a hablar con una persona que ha formado parte de la formación de Ivana Sherman. Estamos hablando de Gaby Farrán. ¿Qué? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Estás en vivo para Gelatina? Hola, ¿cómo están chicos? Bien, ¿y vos? Bien, me escuchan bien porque estoy escondida atrás de un árbol para tener un poquito de señal. La verdad que se escucha bastante bien, Gaby. Porque Gaby empezó otra vida después que dejó la docencia. ¿Ah, dejaste la docencia, Gaby, después de Ivana? No pude más. No pudiste más. Nada va a superar a Ivana, así que me retiré. Oye, ¿fuiste profesora maestra de Ivana en dónde? ¿De qué materia? ¿En qué año? ¿En qué curso? En tercer, cuarto y creo que quinto también. Año, sí. Materias tipo historia. Historia. A ella no le di filosofía, también le doy filosofía. Y no sé, como por el 2000... Yo quería ser en 2004, así que 2002, 2003 y 2004. 2002, uh, mirá vos. Hace mucho tiempo. Gaby. ¿Cómo estás? Sí, sí. Ahí se saluda. Y emocionada de hablar con vos. Cada tanto nos chateamos en Facebook, una vez por año, cada dos años nos chateamos. Y yo a Gaby la amo, qué sé yo. Hubo un par de profes que de golpe, viste, te explotaba la cabeza y decías, claro, así funciona el mundo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y Gaby es una de ellas. Claro, hay una lucha de clases, ahora lo entendí. Y bueno, acá estamos. Y yo sigo gelatina a full, así que digo, bien, bien, Dios frutos. Ah, Gaby, ¿vos seguís gelatina? A full. Qué grande, Gaby. Hoy me... te voy a preguntar una obviedad, pero me corresponde. ¿Cómo era Ivana en el aula? ¿Cómo era Ivana como alumna? Perfecta. Perfecta. Pero escúchame... Esa era así, con ese tono, perfecta. Perfecta. Gaby, ¿era una traga buena onda o era una traga hortiva? No, era traga buena onda. Permitía que los compañeros se copiaran. ¿Sí? Yo no sé si te... Perdón, porque acá se abre una beta, acá se abre una beta. Gaby, o sea, ¿vos te dabas cuenta cuando los compañeros se copiaban de Ivana? No, pará, Gaby. Escucha, te voy a decir algo. La única vez que yo permití que alguien se copie fue Diego Cardini en una prueba de lengua porque yo gustaba de él. No, no, no. Porque yo gustaba de él. Yo no voy a hacer... Yo no pasaba exámenes, no pasaba respuestas en los exámenes. Pero yo no soy ni Canaletti, ni Paulo Cablan. Este no es un programa de denuncias ni de policiales. No, no, no. Yo con el señor Diego... Cardini, una prueba de lengua le pasé. Disculpas. Además, mirá si Diego Cardini está educando a su hijo y le dice, callate que vos te copiabas de Ivana Yerba. Se copiaba, se copiaba. Es ministro de educación en La Pampa. Ni un beso me tiró a cambio tantos exámenes que le hice. Bueno, digo, Cardini, no te vas a ser lindo. Tampoco que eras bastante burro. Era bastante lindo, la verdad. Era bastante lindo. Era prostitución, si no. Sí, era prostitución. Esperá, Gaby, yo no me copiaba. No, no dejaba. Lo que sí hacía era... Se terminaba el año. Lo que me pasaba la prueba es que no ponía el codito para tapar. No ponía el codito para tapar. Yo o... ¿Vos? No, yo lo que hacía era... Terminábamos de cursar el año y mis apuntes de la clase yo los dejaba en la librería de al lado de la escuela. Sos una cara. Y entonces iba la gente que se llevaba materias y decía, te pido trimestre uno, lengua y literatura, tercer año Ivana Sherman. No. Y se lo fotocopiaban. Y después, ¿sabés lo que hacían? Muy bueno. Me decían, Ivana, muy difícil tu letra, viejo. Bueno, maestro, conseguí una máquina de escribir. Yo ya estoy dando todo lo que puedo. No, muy capa lo tuyo, Ivana. Hay que decirte que no sepa. Era traga buena onda. Traga buena onda. Traga buena onda. Traga buena onda. Oye, vos fuiste... Gaby, ¿fuiste profesora de mi primo Nicolás Spacavento? Sí, fue. ¿Es su primo? Sí, es mi primo. Sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Hay que decirte que no sepa. Como Ivana, pero al revés, ¿no? Exactamente. Era buena onda, a veces. Era buena onda. Pero muy mal alumno. Muy mal alumno. Pésimo alumno. Creo que me odiaba. Además, creo que me detestaba. Creo que te amaba, porque yo recuerdo mucho hablar de Gaby Farrán. Mucho. Es que Gaby era top de la escuela. Eras top de la escuela, Gaby. Era primera... Oye, te vamos a otorgar la potestad de darle un mensaje a tus colegas docentes. Ay, qué responsabilidad. ¿Qué les digo? Ahí va. Y aguanten, muchachos, que la cosa está muy difícil. Bien. Muy difícil. A ver si me rescatan pibes que están todos votando para el orto. De una. Ahí está. A ver si me rescatan pibes que están todos votando como el orto. Gaby, te mando un beso grande. Feliz día. Muchas gracias por habernos atendido y por tu tiempo. Y Gaby, yo te adoro y te agradezco para el resto de mis días, obviamente. Mucho de lo que soy es por haber estado ahí con vos, con Juanca, con Mimi, con María, con una serie, con Débora, una serie de personas espectaculares a las que yo volvía locas. ¿Qué decirte que no sepas? Creo que tenés que mirar tu celular porque Felu está haciendo mensajes desesperados como si se estuviera prendiendo fuego el estudio directamente. Ya no sabe qué más hacer. No, no, pero es para... Porque vos no llegaste a cursar en mi escuela. No. No, por eso. Nadie de mi escuela fue profe de Pepe. No. Pero quizás lo conocen. Gaby, muchas gracias. ¿Qué decirte que no sepas? Te mandamos un beso grande. Gracias por tu tiempo y feliz día. Gracias. Adorables todos. Un beso grande. Un besote. Ay, la amo, Gaby. La verdad que es divina. Bárbara. Yo me quedé muy mal con lo que hiciste con Diego Cardini. Para mí no se hace. Lo que él me decía tampoco se hace. Tenés razón. Escuchame, ¿sabés que Gaby caía a la clase y te daba para leer Tulio Alperín Dongui? Y vos decías, Gaby, tengo 16 años. Sí. Este tipo no tiene ninguna oración de menos de 24 líneas. Me estás matando. Yo ya no sé qué más hacer ni hay resaltador que aguante. Claro. Y bueno, pero una sale después preparada para entender algún texto. Para la vida. Total, total. Era duro lo de Tulio. ¿Qué decirles que no sepan? ¿Qué decirles que no sepan? ¿Nos está faltando alguien de PP? Yo te presto un profe si querés. Llamemos a una, ¿cómo se llaman? A un local de la Libertad Avanza en 3 de febrero. Tiene que estar ahí. Quiero decir una cosa. ¿Puedo decir algo, Felu? Sí, sí, por supuesto. En tercer grado o en cuarto grado, lo debería recordar. Mi vieja, si me estás mirando, escríbeme, por favor. Yo fui San Martín en el acto de la escuela. Lo hablamos. Porque me eligió Gaby. Lo que pasa con Gaby es que no recuerdo su apellido. Solo recuerdo su nombre. Así que por ahí, si vos googleas Gaby Maestra, te debería salir. ¿Pedro San Martín por ahí? Gaby Maestra, Pedro San Martín. Y debería salirte. El nombre de la escuela, capaz, si buscas el padre. No, porque no existe más la escuela. No existe más la escuela. ¿Pepe eras de 3 de febrero? No, no era de 3 de febrero. Pedro, al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver. Qué lindo eso, Marquez. Y quizás, y quizás, hay que dejarla ahí a la candidata de la Libertad Avanza. Que no se vuelvan a cruzar esas dos líneas temporales. Fueron felices en algún momento. Y no tienen por qué cruzarse. Porque mirá si ella atiende y dice, cuca de mierda, te vamos a hacer verga en octubre. Vas a correr, zurdo. Capaz que hay algo de tu recuerdo, esa señora tan dulce, tan amable, atándote los cordones, que se ve afectado. Hay que tomar una decisión. Yo lo digo por tu bien, digo. ¿Alguien del secretario? Ahora, les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Y si la convenzo? Me encanta. No la vas a convencer, Pedro. Ella es precandidata de mi ley en 3 de febrero. Y yo me pregunto. ¿Y si la convenzo? No la vas a convencer, Pedro. Pepe, ¿algún profe de educación física capaz? Qué poca fe que te tiene. ¿De computación? ¿Te cambiaron el tema? Es feo lo que me está haciendo. ¿De computación? No, no. La verdad que lo que no, porque hay todo un subtexto en que sea el de educación física. Es terrible lo que me hizo. Como el que te gustaba jugar al fútbol. No, boludo, capaz te iba re bien en eso. Y obvio. Boludo, yo siempre me la estaba por llevar. Yo casi me llevo educación física un año, en cuarto año. Fue terrible. La buscamos, Pepín. Y vemos qué hacemos. Es muy duro. Sí, el pendejo cuca ese se robaba los sándwiches de chiquitos, se votó a sí mismo cuando era el mejor compañero. Pero eso fue en el secundario, en primario no. Ah. En el secundario me voté. Estuvo bien ese fraude. Y quiero que lo sepan. Me voté, gente. Me voté. Y así gané. Y tengo en mi casa mi familia orgullosa. Y después me dicen, haz milo, el jingle de oro. ¿Cómo no me voy a votar? Siren, todos unos hijos de puta. Esto es Sirio y los Persas. Astros. Hasta las 3 de la tarde. Les hacemos compañía. Bienvenidos. Gracias. Te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entiendas de su herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Y los violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailará otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los atros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailarás, bailar otra vez, que los atros te van a ver. Bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los atros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tres estrellas, porque cuatro es mucha plata Atentamente, Chubaca Tres estrellas, por gelatina Melichi, cabeza de verga No te dejamos ningún perno con el fallo de YPF Leé un poco, estudiá Porque si no fuera por YPF no tendríamos vaca muerta Y realmente estaríamos rascando el fondo de la olla Acá tengo un cabeza de verga en el chat ¿Qué pensaste, que era un amigo tuyo? No, que era Lichi ¿Cómo le voy a decir así a Lichi? Una persona amable, adorable, suave ¿Cómo le voy a decir así a Lichi? Pero cualquier pata sucia lee como un fallo de YPF Se pone automática y acríticamente del lado de una jueza de Nueva York Diciendo, ¿cómo nos embocaron con YPF? Y hay que ser... Pero ni siquiera hay que ser malo, porque no sos malo Sos tonto nada más, realmente Ahora lo podemos explicar igual Para quejarte de que tenemos YPF Sos tonto, Lichi Te propongo la vía de la construcción Lichi, vamos a repasar las noticias ahora y lo explicamos bien ¿Te parece bien? Estoy muy mediadora hoy, ¿puede ser? Bueno, pará, tengo varias cosas que decir Primero, en un rato vamos a jugar a la escalera de la fama Se anotan en el 1136-690870 Repito 1136-690870 Ponen jugar o escalera la fama y ahí Felu los anota Eso por un lado Por el otro lado Dado el perno que nos dejaron con YPF Nosotros estamos en una situación jurídica muy comprometida Y necesitamos que ustedes se suscriban a Gelatina Vos, Lichi, cabeza de poronga Bien podrías darnos una mano Y entrar a gelatina.com.ar O si no sos Lichi Sos una persona que de repente ya aprendió a atarse los cordones Que sabe cómo poner el botón adentro del agujerito de la camisa Que entiende que el cepillo de dientes va dentro de la boca Y no hace toda la cara como un idiota Entrás a gelatina.com.ar Lichi, a mí me gustan tus canciones Me pareces un tipazo Muchas veces dijimos en este programa Que las internas de uno no son las internas de todo lo demás A mí me caes bárbaro Estamos hablando de Lichi distintos A mí me cae bárbaro tú Lichi también Bien ¿Qué es esta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es un canje? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te cambiás de gafas en el medio del programa? Estaba jugando un juego de no aparecer dos planos seguidos con los mismos antiguos Ah, ok Y lo estaba logrando hasta que vos decías Juega a Somarquíese Perdón Fue un juego La verdad que me gustó el juego Bien, se anotan en el 1136-690870 para el Escalar a la Fama Y entran a gelatina.com.ar Gente, yo tengo un Charlie García en el chat, perdón Pero tengo un Charlie García en el chat Bueno, aputealo si tenés tanto huevo ¿Cómo le voy a aputear a Charlie García? Te amo, te amo, te amo Ahí va, acercan su celular a la pantalla Y se suscriben a gelatina Para que esto pueda seguir creciendo Y no nos pueda frenar ningún fallo de una jueza en Nueva York Habiendo dicho esto Yo hincho por los pumas, Andrés Jacobi ¿Me estás cargando? Hincho por los pumas Bien Vamos a repasar las noticias más importantes del día Pasamos de YPF de paso Pasó de todo el fin de semana realmente La verdad que sí Y además muchísimas noticias Arrancamos por página 12 Veamos Massa prepara el anuncio de un nuevo piso de ganancias Esto en principio se va a hacer hoy Sí, esto no sé si es notición Porque es que cada tanto con la inflación y las paritarias Sube el piso de ganancias No Tiene estrictamente que ver con que Porque es lo que... Pero si lo sube un millón de pesos Sí Por eso, es más que la inflación La última vez había sido 700 mil A ver No sé hace cuánto fue Pero digo, es periódicamente lo hace La cosa es que él está coqueteando con eso Que prometió eliminar el impuesto a las ganancias Más que eliminar Entiendo que era como que solamente lo paguen 50 mil personas Una cosa así Frente a los 2 millones que lo dejó El gobierno de Camus Pero en este caso me parece que es una suba Bueno, de las que hace periódicamente Para que si trabajaste una hora extra Y tuviste una paritaria No entres en ganancias Y terminés ganando menos plata Obvio Y empieza a meter en agenda esta posibilidad De eliminar el impuesto a las ganancias Una demanda que provenía de la CGT Durante el último gobierno de Cristina No sé si te acuerdan Los paros que le hizo Los paros que le hizo No, que hizo la CGT Durante el último gobierno de Cristina Tenían que ver con el impuesto a la ganancia Macri prometió abiertamente Había incluso spots Diciendo en mi gobierno Los trabajadores no van a pagar impuesto a la ganancia Por el contrario Hubo el doble de trabajadores Que lo empezaron a pagar Y bueno Ahora Massa vuelve a prometer Que en caso de ser presidente Lo va a eliminar O quizás antes Es medio meme de Drake también Impuesto a las ganancias Feo Perder 20 puntos del salario No vamos a hacer paro Es medio ¿Cómo? No entiendo No, porque digo Eran muy firmes con eso Ah, obvio Cuando gobernaba Cristina Y después los siguientes 7 años Que era literalmente Empobrecerse los trabajadores Bueno, mucho paro No hubo Mucho paro No conducía a Hugo Moyano A la CGT A favor del compañero Hugo En ese sentido Así que bueno Esto será hoy El anuncio Aparentemente Me llegó ya el descuento del monotributo No sé cómo están con eso Ajá Como que ya me apareció 3 lucas menos Que tengo que pagar Bueno Quedan 6 O sea, fue poquito La verdad Lo que nos tocó a los monotributistas Bien Es un 30% de baja Pero está activado O sea, entiendo que no hay que hacer nada Y ya te llega No, no hay que hacer nada No hay que hacer nada Y te llega como una cuota más baja No, lo único que falta es que hacer Bajar un poco Y para ti hay que hacer un trámite Oíme una cosa Lo vi medio recuperando la iniciativa Más en los últimos días No, y el sábado en Tucumán No sé si esto va a estar en portada Porque fue hace varios días Pero el sábado para mí estuvo bueno El discurso que dio en Tucumán Con que dije Bueno, por fin se puso la pilcha de candidato Un poco Yo siento que él la tiene la pilcha de candidato Lo que logró armar es ese escenario En el cual ves Gobernadores Intendentes Referentes De Unión por la Patria Ex frente de todos Y habla por primera vez de algo Para adelante Para el futuro Totalmente Para... Bueno, todo bien Y hubo ahí como una... No quiero llamarle negociación Pero sí como un compromiso De los gobernadores De aportar Entre 700 mil Y un millón de votos más ¿Cómo se...? Eso posta, pregunto Pero no lo sé ¿Cómo aportas esos votos? Que tenías la gente No sé, guardada No, no, guardada, no Lo que pasa es que ellos calculan Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Una provincia X Vos sos candidata a intendenta De él Gracias De Unión por la Patria Sacaste 15 votos El candidata a gobernador Sacó 13 Y Massa sacó 9 Bueno, hacen la cuenta Que quizás Pudiendo organizar Tu territorio Podés lograr que Massa Llegue a 13 ¿Me explico? Claro Capaz podés arrancar con la organización antes Pero no soy maricondo Así que no pino No, no Lo que pasa es que bueno Desdoblaron todos Todos jugaron con esto De que hay que tenerlo alto a Millay Para que no se vaya a Bullrich Ahora dicen lo mismo Pero de Bullrich Va a andar bien eso Terminan entrando Millay y Bullrich Al balotaje Total Yo lo que me pregunto es ¿No puede estilitar para tener votos? Para que suma más Exactamente Ahí estoy de acuerdo con Ivana Porque antes de las PASO Era Che, ojo Que Millay no baje mucho Hay que mantenerlo alto Perfecto 30 puntos sacó Ahora después de las PASO Dicen no Que no baje mucho Bullrich Digo No será hora de decir Che, ¿por qué no subimos a Sergio? Subimos a Sergio Exactamente Que haga campaña O sumate a hacer campaña con Sergio Caravana con Sergio Move tu estructura Para mí Que no sé nada de esto tampoco Conseguirle un clio a Sergio Un clio Un clio para Sergio Bueno, la provincia de Buenos Aires Y particularmente Y esto lo venimos diciendo Porque se veía claramente Con los resultados de las PASO Tucumán Es una de las provincias Donde más necesitamos Y creo que podemos crecer Hoy a las 6 de la tarde Mascotas de nadie Desde Tucumán Que seguramente tengan Información de primera mano Porque estuvieron presentes En el acto Yo lo que tuve el fin de semana Fue una revelación terrible Para el futuro de este país Terrible ¿Qué? Terrible Yo no quiero ser el pájaro De mal agüero Pero nosotros venimos De 4 años Primero tuvimos a Macri Cantando Queen Y morfándose un bigote ¿Sí? Esto pasó Eso fue antes de ser presidente Bueno, pero el tema Queen siguió Sí Después tuve bailando Sheila Después tuvimos Alberto La guitarra Guitonevia Almendra Bueno Y ahora los dos candidatos Que serían los que tienen chances Son los dos fanáticos de Arjona Es grave la situación ¿Miley es fanático de Arjona? El otro día que dijo Que la Argentina tiene la reputación Como la canción de Arjona Pero escúchame Yo puedo citar a Arjona Y eso no me vuelvo un fanático Yo lo que creo Es que de Arjona Que puede venir el liberalismo Que puede venir el peronismo Pero que no vamos a zafar de Arjona Y me empiezo a preocupar Lo banco Me empiezo a preocupar Lo banco Arjona No es bueno el panorama Lo banco Arjona Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provoca Así va a ser esto ¿Te puedo poner un argumento irrefutable? Joder Aquí lo tenés El fanático de Spinetta Presidente que tenemos Te pedía Spinetta De vez en mes Te haces artista Dejando un cuadro impresionista Debajo del edredón De vez en mes Con tu acuarela Pintas jirones de ciruelas Que van a dar hasta el colchón Va a ser grave De vez en mes Va a ser grave Un detergente Se roba el arte interminente De tu vientre Y su creación Si es natural Cuando eres dama Que pintes rosas en la cama Una vez De vez en mes De vez en mes Una cigüeña Se suicida Y ahí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación De vez en mes El cielo te roba el milagro El tiempo te hace un calendario De vez en mes De vez en mes De vez en mes Te propones huelga de hambre Yo algo de imaginación De vez en mes La luna nueva Viene a quitar Lo que renueva Y a colocar otra ilusión Va a ser terrible esto ¿Sabes que recién hoy La entiendo? Se suicida una cigüeña Boludo Recién hoy la entiendo la canción El feminista me lo ha pensado No chicos Va a ser grave Va a ser grave Quiero poner un punto Y decir Que no hay una relación Me animo a decir Que puede haber una relación Inversamente proporcional Entre sofisticación musical Y capacidad de gestión Alberto debe haber escuchado todo Almendra Pescado rabioso Cerujirán Todo Y ahí lo tenés Yo lo que te digo Es que no vamos a zafar de Arjona Es un dato de lo que viene Nada más Arjona va a estar presente En cosas Lo bancó Es un artista muy popular Es un artista horroroso No coincide Sus pensamientos son feos No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo China 80 Luna Park Bueno ahí tenés Ahí tenés Es feo Arjona feo No estoy de acuerdo A mi me encanta Cristian Castro Me encanta Lezá Me encanta Enrique Iglesias Me encanta Ricky Marti Ah bueno perdón Beethoven, Chopin Y Vivaldi ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Ahora Arjona es mi límite Es mi límite hermano Arjona es mi límite No se puede Mi límite es mi ley Bueno Ahí tenés Es mi único límite Perdón por esta digresión Pero es una cosa que yo tampoco quiero ocultar Ojo con hacer la votación Lito Nevi Arjona acá en el chat Prefiero Lito Nevi ¿Qué te pasa Pepe? Cristina es fanática de Silvio Y Mercedes Sosa Bueno Ahí tenés Yo lo que te digo es que para mí A Néstor Kirchner Le decías David Le Bon Y te decía ¿Quién? Disculpame ¿Quién? No Néstor Mick Jagger ¿Quién? No sé de quién estás hablando papi No sé quién las inventó No sé quién nos hizo su favor Tuvo que ser Dios ¿Cuál? De haber sacado de una costilla Una columna vertebral ¿De qué estás hablando? ¿Es una canción? Sí, una canción de Arjona Ah bueno ¿Sabés que tanto no te disgusta? Es lo más lindo que hizo el señor Es el regalo más lindo que hizo el señor Eso es lo que recorre la idiosincrasia de Arjona Son lo más lindo que nos dio el barra Estas son las minas Hay que cuidarla Ay chicos, es el fin Pero perdón Hay que cuidar a las minas Hay que cuidarla Si son lo más lindo que nos dio el barra Pero ¿De qué onda? ¿Que Alessance es Billie Eilish? Sí Dale, dejáte de joder La verdad que sí Por favor Arjona ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Es bueno Mirá lo que es Ricardo Pensando, puta madre, este continente ¿Cuándo va a lograr liberarse del yugo colonial? No está pensando en eso ¿Estás pensando en eso? Está pensando en el sacado dólar Es bastante zurdo Bastante zurdo es Arjona Es zurdo Ahí lo tenés Arjona Pensando abajo tuyo Bancatela, Ivana Bancatela Bancatela Arjona llegó para quedarse Terrible Va a ser terrible lo que va a pasar No va a ser terrible por Arjona El gobierno de Marianas ¿Sabés lo que van a hacer las ministras Con un tipo que es fanático de Arjona? ¿Cuál es el problema? Bien Infobae No, La Nación, The Nation Oíme, lo más importante que pasó el fin de semana Fue que hubo elecciones en Santa Fe Ninguna novedad Maximiliano Pujaro se consagró como el nuevo gobernador Si no me equivoco es el primer gobernador radical Desde el retorno de la democracia Le sacó casi 30 puntos a Marcelo Lewandowski El candidato del peronismo Lo más disputado que hubo en la provincia Tuvo que ver con las elecciones municipales En Rosario En donde Hapkin lamentablemente Logró revalidar su gestión Y va a ser intendente Durante cuatro años más Superando por muy poquitos votos A Juan Monteverde Y a Ciudad Futura Y a la alianza que armaron ahí Los compañeros de Rosario Sin Miedo Les mando un saludo grande Por el campañón que armaron Y por haber estado ahí Nada más Y es una construcción quizás Totalmente No hay ninguna duda No hay ninguna duda Porque la verdad que la mitad de la ciudad Votó Bueno Un poquitito menos de la mitad Votó a Juan Los conozco a los compañeros Sé que son grandes militantes Que han hecho una campaña del carajo Hicieron la campaña que quisieron Se la pusieron al hombro Una gesta realmente Y estuvieron muy pero muy cerquita Así que no tengo dudas que en cuatro años Ya va a ser el turno De un cambio en la ciudad de Rosario Pero bueno Lo más importante tiene que ver con esto Maximiliano Pujaro Nuevo gobernador Una pequeña cosita Pedro El norte y sus McDonald's Basketball y rock and roll Sus toples Sus madonas Y el abdomen de Stallone Intelectuales del bronceado Eruditos de supermercado Tienen todo Pero nada lo han pagado ¿Quién escribió eso para vos Pedro? ¿El Che Guevara? ¿El Che Guevara o Ricardo Arjona? No sé si es el Che Guevara o el Papa Francisco El Papa Francisco para mí El Papa Francisco Ricardo Arjona Toma Pavo Polvean su nariz Y usan jeringas en los bolsillos Total Ricardo Viajan con marihuana para entender la situación De una Richard De este juez del planeta Que lanza una invitación 100% con vos 100% con vos Richard Es un muerto ¡Viva Perón carajo! Es un muerto Si el norte fuera el sur Serían Es un muerto Quiero decir que igual yo el único jingle que traje Para Malena Era obviamente una canción de Arjona Porque Sergio gusta de Arjona Lo que digo que se abre un panorama malo Malo Mal panorama Y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat Los Yankees De mojados a Tijuana Y las balsas de Miami a La Habana Si el norte fuera el sur Tomá Tomá Compañero Ricardo Arjona Tomá Ojalá que esto Y la música también Pronto Marco vos no tenés fuente para asegurar eso Chicos yo no tengo nada que ver con eso Que dijo Marco Estábamos repasando las noticias Estábamos con The Nation Yo estaba viendo las acusaciones contra Antonio Aracre Porque bueno parece que Está con el tema del abuso de menores Que tenemos por acá Insultos y reproducibles La iglesia argentina reaccionó contra los dichos de mi ley Sobre el Papa Francisco Bueno ya hace una semana que están haciendo actos contra eso ¿Cómo está este hombre? Estás amonestado Te saco la tarjeta amarilla ¿Yo? ¿A mí? ¿Cree que te lo guardemos en un pendrive esto que acaba de pasar? Chitazo Estuvo bien Sí ¿Se largó? ¿Se largó puede ser? Sí se largó chicos Se largó Bueno Se largó Bien La ciudad con ráfagas hasta 70% Hasta 70 kilómetros por hora Lo de Aracre No soy una persona imparcial Así que te dejo que lo digas vos Ah bueno Antonio Aracre Ex asesor de Alberto Y actual burrichista Sí Una elipsis que hubo Que yo no tengo nada que opinar Me puteó en Twitter la semana pasada Perdón Así que no puedo intervenir Ex gerente de Singenta Primero Después ex asesor de Alberto Y ahora burrichista acérrimo Todo esto en un lapso de 6 meses Sí Fue denunciado por un chico Por un menor de edad De 17 años Es una denuncia Sobre un hecho Que presuntamente Pasó el viernes Él lo habría llevado a su casa Habría abusado de él El chico fue ese mismo día A la revisión médica Había evidencia De acceso carnal Me estás cargando Me hizo una denuncia Por violencia sexual Por abuso sexual Me repetís el principio Perdón O sea Había habido una reunión Entre Aracre Y dos amigos Entre 18 y 17 En un bar El de 17 O sea justo el menor de edad Fue con él a la casa Y después Denunció Abuso sexual Ajá El acceso carnal Está comprobado Por la revisación médica Me imagino que Vendrá un litigio Sobre si eso fue Consentido o no En el caso que fuera Tiene 17 años Claro O sea Y lo está denunciando Además Lo está denunciando Sí Eso es lo que Se sabe hasta ahora Desde ahora Sucedió el viernes Todo Bien Ex asesor Ex jefe de asesores De Alberto Fernández Que anunció su apoyo A Patricia Woolrich Sí Hace Dos semanas Aproximadamente ¿No? Seguiremos atentamente Los acontecimientos Muy bien Y ahora sí Vamos a Infobae Impuesta a las ganancias Siete claves De la Reforma Que anunciará Sergio Massa Esto fue lo más Claro y contundente Sobre la medida Así que si quieren Enterarse de qué se trata Les recomiendo que Lo lean Dólares cara chica La Reserva Federal Aclaró el debate Sobre el valor De los billetes El debate es Que hay dos tipos De billetes Viste uno que tiene La cara más Chica y otro que tiene La cara más grande Los de cara chica Valen menos que el peso No mentira Igual saben que por ejemplo Ecuador Que ahora se está hablando Mucho obviamente Por el tema Dolarización Y por el tema De que están teniendo Unas elecciones En un momento De extrema violencia Y candidatos asesinados Asesinaron un candidato Presidente Y a otro Le intentaron matar También A Ecuador Mandaron tipo Unas monedas de dólar En su momento Que ya ni siquiera Tenían curso legal En Estados Unidos No entiendo No entiendo Cuando Ecuador se dolarizó Tiene que llegar El físico La moneda Los billetes La teca Mandaron monedas Que ya en Estados Unidos Ni siquiera tenían curso legal Como que fuera un resto Una reliquia Arreglate con esto Eso es bueno El futuro acá No va a pasar eso No va a pasar No va a pasar Lo que si pasó Fue que liberaron Elegante Esto sucedió El viernes a la noche Más o menos A las 10 y media 11 de la noche Nos parece Una buena noticia Apuntó contra los amigos Que lo traicionaron Cómo quedó El mapa electoral De las provincias Tras la victoria De Juntos por el Cambio En Santa Fe Y esto también Es algo interesante Para pensar Porque Juntos por el Cambio Ganó muchas provincias Y tiene Perspectivas De consolidarse En varias más No sé qué es el verde ¿Cómo el verde? ¿Cómo? Ah, fuerzas provinciales Tipo Movimiento Popular Neuquino Esas cosas Claro Que no son ni Unión por la Patria Ni No necesariamente Ni Juntos por etc Claro Ok Y no hay nada violeta En ese caso De gobernador No, Milley No va a tener ningún gobernador Va a estar raro eso Va a estar difícil Bueno, igual Esto también hay una cosa Que es Ayer leí algunas notas De Milley Si es presidente Va a tener el Congreso Más adverso Del mundo Porque solo el 7 Como si no se dieran vuelta El día siguiente de Kazuma Obvio Cualquier cantidad de diputados Así que bueno Tampoco es para hacer el cálculo Pensando únicamente En Tampoco me parece Que Milley Sea fanático del Congreso No da la sensación De que sea fanático del Congreso Y pero no le queda otra ¿Qué va a ser? Él ya habló de plebiscitos El plebiscito no es vinculante Yo no me fío De que estas instituciones básicas Sean No, yo las instituciones No El pueblo argentino Defendiendo la democracia Las instituciones Bueno, qué sé yo Veremos Las instituciones como instituciones No Ahora El pueblo argentino Sí Sí ¿No? En eso sí se confía Sí, obvio El pueblo argentino Está votando a Milley igual Hoy es el cumple Una parte, sí Una parte El tierno mensaje de Antonella Por el cumple de Mateo Messi Que cumple hoy ¿Cuántas cosas? Que pasan el 11 de septiembre Ocho años cumple Y el cruce entre Campanella Y Lilia Lemoyne Candidata a diputada De Javier Milley Reproduzco textualmente El diálogo Pero se pelearon No sé por qué Porque Campanella dio unas clases pagas Por no sé si el Inca Por algún organismo estatal Entonces Lilia Lemoyne le dijo Que no sé Que es un planero Ah sí A Campanella Campanella Eso es increíble La verdad Eso es increíble Bueno amigos Hasta acá Las noticias más importantes del día Según los medios nacionales ¿Qué mirá Bobo? Tres estrellas Por Gelatina Seguí a la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires A través de sus redes sociales Y entérate de todas las actividades legislativas En Instagram y Facebook como ArrobaDiputadosBA Y en Twitter como HCDiputadosBA Yo me vi largar las palabras Como un agua cero Pensamientos vienen muchos Solo algunos son sinceros ¿Qué voy a hacer si nunca me vas En los ceros Tengo un nudo en la garganta Y en la panza en agujero Sé que todo esto es pasajero La agonía del enfermo El amor en el verano Su calor en el invierno Pero la veo y caigo En la trampa de sentir que hay algo eterno ¿Cómo estás? Yo contesto que no sé llorar Por eso dibujo lágrimas Ya se humedeció toda la página Así que imagina Al menos no soy una máquina ¿Será que no quiero que esto muere y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que les creí? No era tan sincero Mira mamá Estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mírame acá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba Y te juro que no hay nada más Todo se dice así quiero irme Cuando no puedo pisar firme en el mismo lugar que antes Pero todo es un instante y escapar no sirve Para buscar ser libre nunca se hace tarde Y ahora entendí que no todo está bien pero está bien así Una temporada de poner énfasis en entender el lado oscuro de este éxtasis Y no que sea frágil Que tengo la nostalgia con el sí muy fácil Sé que es difícil estar al lado mío Le da nocio si lo hay bien de lo que vivo Te preguntaba por qué estando mojado me río El que me empapa te rocío Compuesto por recuerdos de crío En los bancos rimando con frío Amando lo mío, tomando intentando el olvido Y ahora dudo si eso es tuyo, que era amor de verdad O buscabas un muñeco pa' mostrar Y no funcionó conmigo No soy un placebo diseñado pa' engañar tu vacío ¿Será que no quiero que estos mueres y que se olviden de mí? Si te soy sincero ¿Será que no quiero darme cuenta que lo que les creí? No era tan sincero Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más que la vida Mira mamá, estoy arriba y te juro que no hay nada más Es por las constelaciones Por un hotel Por el mundial Es por todo y más Tres estrellas Por gelatina Debemos pedir perdón Y arrodillarnos ante todas las monjas Y pedir penitencia Pedíse señor estos alimentos fruto de tu generosidad Eras una nena cuando entraste ¿Cuál que yo? Si dices una sola palabra más No recibirás los hábitos ¿Qué es eso? Una copia de la denuncia que hice esta mañana en el Obispado de Avellaneda Los delitos que está denunciando Están a punto de prescribir Olvídate que esto pasó No solo cuentas a nadie Además nadie te va a creer Amigas, lo que estábamos viendo Es uno de los videos de promoción De la película Caminemos Valentina Es una película basada en hechos reales Que narra una historia de amor En un contexto de denuncia de abusos en la Iglesia Católica Y lo hace desde la perspectiva de las mujeres Es una coproducción argentino-chilena Basada en el libro Raza de víboras Memorias de una novicia De Sandra Migliore Que es una de las protagonistas de la historia real Con guión y dirección de Alberto Lecci Y grandes actuaciones Se estrena este 14 de septiembre Y tiene la importancia de visibilizar los casos De abusos a mujeres en la Iglesia Pero también nos propone recorrer las vivencias concretas De las mujeres víctimas Que en el sufrimiento de esas violencias Generaron vínculos de amor Resistencia y búsqueda de verdad y justicia Así que es una película que esta semana vamos a estar comentando Y incluso charlando con algunas de sus protagonistas Hoy es la Avant Premiere Y en este momento nuestras palmas se disponen Para aplaudir con un fuerte aplauso A Maitena Muglare ¡Espectacular! ¡Qué emoción! Hola Maitena, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto para mí tenerte acá Bueno, un gusto para mí venir Vine porque eran ustedes que me re divierten Era tan lejos Dije, ay no, pero soy un amor, voy ahí Bien, te recontraagradecemos Aparte cuando te invitamos o cuando confirmaste que venías Todavía no teníamos la noticia Vos seguramente sí De que vas a volver después de 17 años A hacer una tira diaria Bien, entonces, si te parece, metámonos un poco por ahí Contame qué te llevó a tomar la decisión Primero de dejar de hacerlo Vamos al principio Dejar de hacerlo porque estaba quemada Del deadline De trabajar, trabajar, trabajar Siempre deber algo Esa sensación de que Es fea la sensación de deber algo ¿Viste que es fea? Cuando haces tira diaria siempre debes algo Te despertaste y ya te debes algo Ya estás debiendo algo todos los días de tu vida Lo venía haciendo hace muchos años Había ganado mucho dinero, gracias a Dios Y un día dije, ¿por qué sigo trabajando como una esclava nubia? Si podría No trabajar tanto No trabajar tanto Pero lo que pasa es que la tira diaria es todo o nada Es tira diaria, no es lo mismo publicar los domingos No es lo mismo Claro Y además, ahora que lo estoy haciendo de nuevo Me doy cuenta que es así Se hace todos los días Perdón, ¿vos ya veías que había algo con el papel Que estaba empezando a entrar en desuso o no? Total, y con los diarios Ah, ¿sí? ¿Ya lo veías? Sí, que los diarios estaban acabando Lo que pasa es que después vino internet Y llegó todo lo digital Y que es como se leen ahora los diarios Pero yo tenía totalmente la percepción De que el diario era una cosa que Que estaba quedando vieja Estaba obsoleta, sí Claro Primero los achicaron Porque ustedes no se acuerdan Pero los diarios eran más grandes Sí Lo primero fue el tabloide Pasaron de sábana a tabloide Sí Los empezaron a achicar Pero no era eso El tema no pasaba No pasaba por ahí No pasaba por el formato Y bueno Se hizo digital Yo no sé igual Cuánto leen los diarios la gente Cómo se lee exactamente el diario ahora No lo tengo claro Yo lo leo por internet Sí, yo también Pero No lo leo como leía el diario Yo fui adicta a leer el diario Toda mi vida ¿Diario o el domingo Te ibas a desayunar? No, no, no Todos los días leía el clarín Te llegaba a tu casa Y la nación Sí Te llegaban a mi casa Sí Y los leía en la cama Con el desayuno Hermoso Bandeja, desayuno, los diarios Perfecto Ya cuando tenía ganas de fumar Me levantaba Lo único que no hago en la cama de fumar Entonces me levantaba Y me ponía a laburar Laburaste a las cuatro de la mañana Claro Pero siempre fue para mí Levantarme y leer los diarios Y es muy raro tener que cambiar eso Porque Además cuando lees los diarios de esa manera Lees todo el diario Porque ahora yo me doy cuenta que online Lees tres notas Lees tres notas Claro Yo leía el diario entero Todas las secciones Me encantaban las secciones bizarras Tipo campo Rural Rural Amaba Amaba Claro No sé qué La caída de la alfalfa Una foto de la alfalfa Gran momento para ponerte un tambo en pergamino es este Lo hago Muy buenos esos suplementos Me encantaban Me leía el diario entero Pará Te quería preguntar algo de la cotidianidad ¿Recordás a qué hora tenías que entregar? ¿A qué hora salía? ¿Cómo era esa dinámica digamos diaria? Bueno Yo entregaba una vez por semana Toda la semana entera Porque si no era morir Lo que pasa es que había que trabajar Toda la semana Tengo que terminar las tiras Tengo que terminar las tiras Me acuerdo de para ti Que entregaba viernes 5 de la tarde Esa sí me la acuerdo Siempre el cierre era 5 de la tarde Imprimida salía el sábado Yo entregaba 5 menos cuarto Pasaba la moto por mi casa Se llevaba el dibujo papel Adentro del sobre Pasaba la moto Se la llevaba No pasaba por corrección No las miraban No las leían Me estás jodiendo Por eso hacía las cosas que hacía Claro Después decían Che, te fuiste un poco a carajo con esto Nadie la había visto Pero para, perdón, ¿eh? ¿Vos renunciaste o te dijeron Muchas gracias, vuelvo a pronto? No, no, yo renuncié Ah, ok No renuncié Me fui al diario Claro Y para ti me fui a la nación Pero volviendo a eso ¿Te acordás alguna que dijiste Con esta me fui a la mierda O que te haya sido muy, mucho? No, no, no me acuerdo Alguna, sobre todo cuando dibujaba Alguien en tetas Viste, era para ti Pasaban, pasaban Bien En realidad Que voy a hacer lo mismo ahora en Clarín Vos tenés que empezar despacio Ganarte Estás avisando Ganarte al público No escuchan este programa Hay un pequeño círculo Imaginás a tu público, digamos Imaginás quiénes son las personas Que dan con esa tira No, no imagino Pero me gusta saber A quién le estoy hablando ¿Y a quién le estás hablando? Le estoy hablando a mi generación Ok Le estoy hablando a gente grande Le estoy hablando a minas Un poco más jóvenes que yo también Digamos Pero yo ya no le hablo De igual a igual a las pendejas Porque no lo soy Y tampoco tengo tan claro Cómo es su cabeza Y puedo tocar de oído Tengo hijas Tengo esto Pero no es mi tema Yo quiero hablar un poco De la sociedad De los temas que hablo siempre Del amor Del cuerpo De los vínculos De las amigas Los perros Esas cosas que hablo yo ¿Y qué cosas sentís Que han cambiado En estos 17 años? ¿Qué lenguajes? ¿Qué registros Por ahí tenías Y te querés desprender? ¿O por ahí a la inversa? ¿Incorporar algunas cosas Que no estaban presentes En tus dibujos Y que ahora decís Esto lo tengo que meter De alguna forma? Sí, eso seguro Más por ese lado Es más por ese lado Más por incorporar temas Y cosas De las que nunca hablé O de las que hablaba Elípticamente Sin nombrarlas No hablaba de la menopausia Por ejemplo Sí, vamos a hablar La menopausia Hablemos de todo Yo no hablé del aborto No se podía hablar del aborto Bueno, ahora no hace falta Esperemos que no haga falta Pero si hace falta Hay que hablar Claro Este No sé Bueno, el poliamor En real los temas Son los mismos Que se les dio una vuelta Cuando preparaba La muestra esa enorme Que tuve Con la curadora Con Liliana Viola Tenía todo el material ahí Y yo empecé A leer las historias Y le digo Ay, qué vintage que son De los Lili Están todas llenas de amantes Amantes Y yo, amantes ¿Quién tiene amantes? Me dicen Se llama monogamia Maite Sigue existiendo Y sí Vos también Además de la muestra Tenés un montón de libros Recopilatorios Para mí atrasan No compré mis libros Bueno, pero cómo es Hacia adentro Encontrarte con Con eso Con toda esa voz Que pasó Que ya no es O cómo era en el momento En que decías Che, lo publico O sea que todavía Te representaba en algo Pero verlo todo junto Eso digo En la muestra Y verte a vos Con todas las tiras De cinco años No, los libros No me gustan Yo los libros Ya me parece Que tienen La mitad del libro Atrasa Ahora voy a sacar Un libro nuevo Con la muestra Que ya tuvo Como una selección Y después Bueno, ahora empiezo A trabajar de nuevo Y hablaré De las cosas De las cosas que cambiaron Mucho de lo que tiene Que ver con el tema Del cuerpo De que ser linda De la palabra linda De cómo usamos La palabra linda De ser linda Y de que las gordas Son lindas Si vamos a hablar De lindas Y de todo eso Que pasó ahora Que podés ser Flaquefea ¿No? Claro O sea No estás enamorada De tu obra Más bien lo contrario Casi que tenés Ahí como un distanciamiento Y lo que pasa Es que yo siempre digo Yo no soy artista Yo soy un trabajador gráfico Historiotista Que hago tira diaria Humor de diarios Es otro oficio Y tiene que ver Con el signo de los tiempos Y tiene que ver Con algo que está latiendo Ahí afuera Entonces No es para siempre A mí hay dibujitos Que me gustan Que los veo Y digan Mirá que es esta mina Y me muero La vuelvo a ver Y me encanta Y me encanta el dibujito El perrito La cosita Pero El guión Bueno Algunos me parece Que están buenos Porque encierran Verdades universales Para siempre Claro Pero Después todo lo que es Vida cotidiana Y todo eso Cambia un montón ¿Y en qué anda el gremio? ¿En qué anda el oficio Del humorista gráfico? Del dibujante? Está duro Es un gremio difícil Es un momento difícil Para el gremio No es que el gremio sea difícil No hay más diarios No hay más revistas Yo creo que además El meme Arrasó Quería llegar a ese momento El meme arrasó El meme tiene una eficacia Tremenda Mucho más rápida Y además democratizó el humor Porque el meme Lo puede hacer cualquiera No hace falta saber dibujar Y eso me parece que está bueno ¿Cómo te llevas con el meme? Bárbaro 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 Me encanta Fui jurado ahora De un concurso De memes ¿De qué? ¿Con quién lo organizó? Eco Eco Uno de los ecologistas Ajá Y aparecieron buenos Estaban buenos Sí Me gustó así Catarata de memes ¿Y qué juzgas De la memética? ¿La risa que te causa? ¿El contenido que sintetiza? Para mí tiene que estar dicho Algo que es importante De una manera simpática y graciosa No bajada de línea La bajada de línea Como dice la nota No hace reír a nadie No puede estar la palabra patriarcado En un chiste Que eso pasó en el feminismo Hace unos años Por suerte ya pasó Mucha chica dibujante Porque el patriarcado No es así Hablar del patriarcado Sin hablar del patriarcado Si no, no da Y con esto ecológico Bueno, era un poco esto También No me cuentes No digas ecocidio Claro Se sirve sin decir ecocidio Que estamos en el horno Claro, claro Sabes que está caliente el planeta Bueno, ahí por ejemplo Ese yo le hubiera dicho Ay, me gusta Porque el humor Tiene que tener algo medio bobo Claro Me parece que tiene que ver Con si estás haciendo humor o no Porque entiendo que existe La ilustración gráfica Que no es para el humor Es para ilustrar una situación O no, no sé Sí, yo ahora voy a hacer humor Pero recuerdo mucho Algo que decía Kino Y es que los humoristas A medida que crecemos Nos ponemos menos graciosos Y más reflexivos Y eso es así A todos los que hacemos humor Nos pasa Porque sí Porque la cabeza Te trabaja, te trabaja Y llega un momento Que ya perdés Cierta inocencia Y espontaneidad Del chiste Y te queda más Lo pesado que hay Atrás de eso Pero bueno Tratar de comunicar eso bien No está mal Tal vez Yo quiero encontrar Un lenguaje nuevo Me gustaría No quiero ser muy pretenciosa Pero me gustaría Encontrar otra cosa Que no fuera ni el chiste Ni nada Encontrar un espacio Porque hay que llenarlo Todos los días Terrible Entonces la obligación La obligatoriedad De tener un chiste Es una exigencia innecesaria Entonces cuando hay chiste Genial Y cuando no Que haya una idea Que haya algo Que te quede Que pase algo En la tira Que sean tres segundos Que te pasó algo Leyendo la tira ¿Te tenés paciencia Para que pase eso? Para todo ese proceso De que aparezca algo nuevo? Lo que tenés que hacer Es no buscarlo Es trabajar Trabajar, trabajar, trabajar Y seguir adelante Con todo lo que se te ocurre En la cabeza Y en algún momento solo Te das cuenta Ahí sí Tomás un poco de distancia Y decís Acá está pasando Y acá no Recién te escuchaba Que decías lo de A quién le escribías O a quién le dibujabas En realidad Que era gente de tu edad Un poco más chica Ya no los pendejos Y lo que decías recién De aceptar eso Que uno se va poniendo Más reflexivo Y menos gracioso ¿Hay algo ahí De también De dejar de buscar Convocar a los pendejos? Muy de época Todos quieren hacer algo Para los chicos Todos quieren ahora Ser jóvenes Y hay algo ahí De aceptar Como che Hasta acá llegué yo Y trabajaré en esto No, pero yo no es aceptar Me sale naturalmente O sea A mí no me interesa Tener más seguidores Que me lean más chicos Que me lean más gente La verdad Modestamente He vendido millones de libros O sea Si no te interesa Mi amor Soy feliz igual Tengo una casa en la playa Me da igual Pero me llamás Para hacer una tira diaria Y soy laburadora Soy honesta Voy a tratar de hacer Lo mejor que pueda Ahora pensar Ay, quiero que los chicos De 35 años me lean Me da igual Si no me quieren leer Que no me lean Y si me quieren leer Y les gusta Les voy a mandar Un lindo mensaje Porque los consejitos Se dan de grande Entonces A mí es feo decirlo Pero me gusta dar consejos Y recibirlos también Entonces No es que Es mi público Pero eso tiene que ver Con la necesidad De que te sigan De que te compren Cuando yo tenía 30 años Bueno, tenía seguidores Se llamaban lectores Sí Pero escúchame Maitena Si a alguien hace 30 años No le gustaba tu trabajo Vos ni te enterabas No te enterabas No te enterabas No Era imposible saberlo Era imposible Alguna vez Alguna marca Porque ya El tema que no le gustan Es una cosa Que te lo digan Amargura por dos Amargura por dos Total No te gusta No digas nada Claro, total Sí, pero que sea No, a mí no me gustan Tus dibujos Bueno Bueno No los mires Que la respuesta es No los veas No los veas Yo a las que me escriben Cosas así en Instagram Les pongo botón de seguir Arriba a la derecha O sea Claro Me da igual No me siga Pará, ¿tenés método? Sí Sí O sea, no es simplemente La inspiración Un día baja La luz La inspiración no baja nunca Eso es mentira Tenés que sentarte Y laburar Todos los días X cantidad de horas Y para hacer tiradiaria Está bueno estar Súper atento Tener la antena prendida Que esa es la parte También más dura del trabajo ¿Cuál? Estar atento 24 horas por día A usted también le debe pasar Temas, cosas Yo me daba cuenta Que tenía que hacer Porque escuchaba la misma palabra Tres veces En tres personas distintas Y decía Ese es el tema Claro Eso es lo que hay que hablar Claro Entonces Tenés que estar Como súper atento Me viene bien Porque yo la verdad Me jubilé muy joven Que también estuvo re bueno Porque era joven Sí Entonces podía no laburar Y dedicarme a ser feliz O lo que me gustara Y estuvo buenísimo Pero ahora Es un buen momento Para ponerme a trabajar Porque tampoco tengo ganas De hacer tantas cosas Pero para Ya más no laburar A dejar de hacer tiradiaria Pero hacer otras cosas Digamos Cualquier Después de que hiciste tiradiaria 20 años Todas vacaciones Todas vacaciones Cualquier laburo De tres horas por día Es vacaciones Y yo hice laburo De tres horas por día Menos La agenda Cuatro meses por año Trabajaba para la agenda Pero No, no laburaba Sí, sí vino a no laburar Y ahora El método va a ser también Entregar los cinco dibujos Un día Y eso Voy a tratar Voy a más Voy a tratar De entregar 15 juntos De a 15 Sí Y igualmente todos los días Hacer uno Yo quiero tener muchos adelantados Tener parrilla Mucha parrilla Y si después Me surge Algún día Lo cambio Claro Mañana manda este No va a venir una moto A buscarla El sobre por tu casa No, no, no Ya eso no va a pasar Hoy me habló Era lindo Claro, porque duran menos Los temas ahora, ¿no? Un poco menos El tema de agenda Esto que vos decías Escuchaba tres palabras Y sabía más o menos Cual iba a ser el tema Ahora no es todo Un poco más Mañana ya se está hablando De otra cosa Sí, pero no es la temática Que yo hablo Claro Yo no hablo de actualidad En cuanto a lo que pasó ayer Si no actualidad Si no como ese signo De los tiempos De lo que está pasando Estos meses Claro, claro En este semestre Claro Pero no Lo que pasó ayer con Fulana Que alguna vez Si no tenés nada Para poner de relleno Shakira Hace no sé qué Lo ponés Sí Pero no es a dónde apunto Maitena Contaste hace unos minutos Por qué dejaste O por qué te cansaste O por qué decidiste Abandonar la tira diaria Por qué volvés ¿Qué te llamó? Fue una insistencia Una propuesta Me llamó Clarín Te llamó Clarín Claro Pero supongo que te habrán llamado En estos 17 años Otras veces No Ah, no Me había llamado El diario La Nación En un principio Cuando lo dejé Los años siguientes Me llamaron Y después se dejaron de llamar Porque siempre decía que no O sea, si te hubieran llamado Hace 10 años ¿Por ahí volvías hace 10 años? Por ahí sí No pasó Y yo no iba a volver A un medio chiquito Y la me decía No, pero podés hacer en Instagram Y qué Trabajar gratis para Instagram Sorry, no No me interesa para nada No estás para esa No estás para esa Entonces No me habían hecho nadie Una oferta buena Bueno Llegó una oferta buena Y me agarró en un momento bueno Porque tuve un par de años difíciles Casi me muero hace dos años Estoy acá Estoy bárbara Qué sé yo Viste cuando decís Es ahora Ahora Es ahora Y además si no lo quiero hacer más No lo hago más No, no No estoy una pista en la cabeza Que sepan Que no te jodan demasiado Ya sé No me Están amorosos Te digo No amor No me bajaron línea Nada me dijeron Nada Pues eso es lo que quiero Te lo ganaste Te lo ganaste Y bueno Entonces vamos con respeto A hacer lo que queramos Y estás entusiasmada Estás con vértigo Estoy súper entusiasmada Tengo un poquito de vértigo Pero lo estoy perdiendo Porque me estoy tratando De sacar la exigencia Que es lo que te da vértigo Y tratando de pensar eso Que no es que te vas a matar de risa Es algo que te doy todos los días Claro Te voy a dar algo Claro No te voy a engañar Te voy a dar algo Che, ¿qué le pasó a tus personajes En estos 17 años? ¿Qué sentís que le estuvo pasando? Uy, les pasó de todo La mitad se separaron Por todas las mil La mitad se separaron La otra mitad se hizo lesbiana ¿Qué sé yo? Les pasó de todo Y ahí, digamos Existe la posibilidad De encofrarlas De tenerlas congeladas En el tiempo Tipo los Simpsons Claro Tipo los Simpsons Exacto No A mí me gusta mucho Lo actual Lo nuevo Yo soy cero Nostálgica Cero melancólica Ay, qué suerte Cero de verdad Cositas Sí, la música no la aguanto Si yo tiene 5 años Voy a fiestas de gente De la edad de ustedes Y siempre pregunto ¿No tienen música de este siglo? Es mi pregunta base Cuando suenan los Pet Shop Boys No tienen música de este siglo Claro No, en ese sentido Lo que más me divierte ahora Es ponerme a dibujar La gente como la veo ahora Ponerme a dibujar Como son las mujeres Y las chicas Y los chicos Y la gente ahora No me quedo con los personajes Aquellos El dibujo está cambiado Estoy dibujando en una tablet Que es distinto ¿Hace cuánto dibujas en tablet? Hace 20 días Ah, posta Sí, ya la redominó Estoy feliz Wow, mirá Era re fácil Claro ¿Te resistías? Sí Me resistía un poquito Creo que me resistía A comprármela Claro Pero es que la tengo Es una boludez usarla Como recién decías Que antes se consumía De otra forma Que era en el diario Que nadie te daba Una devolución necesariamente Ahora, ¿cómo imaginas Ese consumo? O sea, ¿se va a subir Ponele a la web de Clarín Se va a subir a Instagram Se va a subir a la web de Clarín Yo subiré algo a mi Instagram No todos los días Pero subiré las que más La que más me gusta de la semana Uno o dos Porque tampoco Ya te digo Yo no trabajo gratis No Pero ¿y cómo imaginas Ese intercambio en esta época? Y en esta época Le imagino que Porque ya me pasó ahora Con el anuncio Que hay gente que te dice Cosas lindas Y hay gente que te dice Cosas feas Pero yo hace años ya Que aprendí Que no todo el mundo te quiere Y que eso no importa tampoco ¿Por qué esta bortera Acá en el coso? Uno puso Ay, ¿por qué todas las feminazis Tienen caras de mono? Bueno, che Te quiero ver a vos A los 61 Hija de puta Cara de mono Patate Tienen Clarín divina Cara de mono Me dice Fotón Quiero volver con el universo Memético Que seguramente tenga Digamos Muchas aristas Incluso ahora En la discusión pública No solo en la Argentina En el mundo El meme como forma De debate El meme también Como forma de informarte ¿No? Porque creo que Uno no leía Las tiras diarias De Maitena Para informarse Y sin embargo Hay muchísimos pibes Y pibas Que a través del meme Se enteran Lo que pasó Pero mis tiras Sí tenían información Pero digo Te informabas con el diario Sí, sí Pero digo Por ejemplo Muchas me han dicho Vos fuiste mi primera ESI Claro, tal cual Haría como información Tal cual Porque es el tipo de humor Que yo hago Y también había De quienes éramos hijos De lectoras Claro Como una cosa medio De jugar al grande ¿No? Me pasaba con algunos programas De tele ¿No? Que uno los miraba sabiendo Que no era estrictamente para mí Pero que estoy compartiendo Digamos una cosa Medio adulta Ahí Ahora con la memética Sucede algo medio inverso Que es Generacionalmente Es un corte Bastante expulsivo ¿No? O sea Yo le muestro a mis abuelos Un meme Y no No lo entienden Creo que no lo terminan De casar Pero no el meme Te dicen Claro No el meme en sí Sino el hecho de que Pero es que ya lo vi ¿Quién estaba en el otro meme? ¿Es el mismo? ¿Quién es? ¿Un amigo tuyo? No Es un meme No es nadie No es nadie Claro Tal cual Tal cual Somos todos Claro Sos vos ¿Cómo van a ingresar tus dibujos? O sea ¿Cómo se llevan los artistas Con este universo En el cual No digo que todos somos artistas Pero todos podemos Tener acceso a hacer piezas De humor gráfico ¿No? A mí me parece genial Ya te lo dije A mí me Porque el humor gráfico Es otra cosa que el dibujo O sea Son mundos distintos Yo soy dibujante Me gusta el humor Bueno hago eso Puedo ser dibujante Ilustrador Y no sé su humor Pero el que hace meme Es humorista Entonces no importa Si dibuja o no dibuja Y el meme Le está dando una herramienta Tremenda Para poder bajar humor A mí me parece muy buena La del meme Es lo más Y lo democratizó Cualquiera lo puede hacer Me parece una genialidad A mí me gustan mucho los memes No sé hacer uno A veces No sos buena memera No, a veces se me ocurre Alguno con fotos familiares Le mando a mis hijos Algo con fotos familiares En fin, momentos Pero ponle Vos que sos La mamá más canchera Que se puede tener Igual tus hijos están Tipo Ay mamá Está haciendo memes de nuevo No No Igual a veces Sí Mamá Obvio Yo tengo hijos 40 43 23 Tengo hijos Todos los tamaños Claro Pero siempre sos madre Igual siempre fui una madre Por eso la más copada Obvio También quiero salir de ese lugar Yo un momento le dije a mi hijo A ver Déjame envejecer Bien Porque es muy lindo tener una madre Yo fui madre de él a los 19 años Qué joven Entonces yo siempre fui la madre joven del colegio La copada, la canchera La copada, sí Y un día me dio con una camisa Que me había comprado un moño rojo No sé qué Me dijo mamá Me dio el señora Y dije déjame envejecer Qué linda frase Madre querido Soy tu madre Sí Sí ¡Pah! Dejame tu pife Sí Además no tengo rollo con la edad Y todos vamos a ser viejos O sea Va a pasar Lamento que nunca esté de moda Pero lo quieren poner a la fuerza No lo van a poner Porque no está bueno Pero Nos va a pasar a todos Morirnos también Lamento informarles Que entonces Y qué le vas encontrando de bueno A envejecer Mira Le estoy encontrando muchas cosas buenas Muchísimas Una es la serenidad Que es algo que nunca tuve Y paz mental Que tampoco tuve mucha Y está buena Y te pones en otro lado Porque hay cosas que ya de verdad Te empiezan a no importar Eso que te gustaba llegar a un lugar Y que te vean No te importa más Me encanta estar segundo a tercer plano Que hable otro en la mesa Que haga los chistes otro Que se lleve la marca Digamos Anda nomás Quiero decir algo Desde el sindicato de hijos Qué bueno ese sindicato Sí, claro Uno también Uno también Trata de demorar El envejecimiento De sus padres También Es algo casi tan natural Porque no los quieren Tener que acompañar al médico No sé por qué No sé por qué Pero es algo que sucede Maquitén ¿A partir de cuándo Vamos a poder verte De manera diaria En Clarín? Lunes 17 de septiembre Perfecto O sea El lunes que viene El lunes que viene Así que estoy pintando A lo loco Perfecto Te queremos agradecer enormemente Por haber pasado por tres estrellas Sos una capa No te quiero poner el bronce Porque a culo no te debe gustar mucho Pero en todas nuestras casas Estabas Así que es un gusto conocerte Bueno Me encanta Y me encanta que les guste Porque ustedes me caen re bien Qué bueno Maite, na es recíproco Entonces este aplauso es para vos Si no te molesta Nos vamos a sacar una foto Vamos Nos acercamos ahí Acá hay una cámara Sí Ahí estamos Es que moderno Dale Ahí estamos Bueno Este aplauso es para Maitena Que ha pasado por primera vez Espero que no sea la última Por el estudio de Gelatina Acá en tres estrellas Muy simple, muy divertido Muy fácil Son un amor Muchísimas gracias No me había equivocado Grande Qué bueno Ahí está Maitena en tres estrellas Si te vas a robar la toalla Por lo menos Hacenos un aporte Gelatina.com.ar No seas rata Hola Soy un algoritmo creado con la voz de Marco Saramburu Y diseñado específicamente para recordarte que si nuestro proyecto te gusta, te interesa, te informa o te entretiene Es importante que nos banques Para hacerlo tenés que entrar a Gelatina.com.ar y hacer el aporte que puedas Si te suscribís mejor, así de paso participás por los sorteos que hacemos en el programa Es fácil, barato y necesario Gracias por tu tiempo Y por todo lo demás también Gracias por ver el video Leida Joyas presenta el valor de tus sueños Un reality para conocer piezas únicas de Argentina Cinco tazadores expertos en diferentes áreas y los famosos más divertidos con objetos increíbles Desde el jarrón de Guillermo Cópola hasta pinturas de Quinquela Martín Diez capítulos que te van a sorprender ¿Estás listo? Estoy muy fan del valor de tus sueños domingos en Canal 9 Este domingo ¿A qué hora es Pepito? A la medianoche ¿Por qué? No, porque... No, pero lo podés ver cuando quieras ¿Está en YouTube, por ejemplo? A ver, yo lo veo en la tele, pero sí, tiene que estar en YouTube Me encanta Ya te lo busco, pero sí Me encanta Y este domingo, 17 de septiembre, llega un YouTuber a la joyería más famosa de la Argentina ¿Quién será? ¿Quién? ¿Quién? Y mira, si te decimos medallas de la Segunda Guerra Mundial, ¿adivinás de quién se trata? Medallas... A ver, dame una pista más Está en YouTube, obviamente Diría que es más un streamer ¿Coscu? No ¿Momo? Correcto Va, no me lo dice, pero supongo, calculo Calculo Quizás lo estoy spoileando Y está la gente de Leyva Joyas mirando y diciendo No, bueno Pero medallas de la Segunda Guerra Mundial me parece muy obvio, no sé Si hay pistas, tenemos derecho a tirar Yo no sé nada de Momo igual No te pierdas el valor de tus sueños a la medianoche por Canal 9 Obviamente está en YouTube Es un programón muy divertido Necesitábamos para mí este contenido tipo historia, joyas, historia nuestra farándula Absolutamente Lo veo necesario Me gustaría que Leyva me mande una buena soga de oro Ah, dale Bueno, ¿a quién no, no? ¿A quién no? Una soga de oro Yo estoy para un Rolex Es mucho lo que estoy pidiendo Es como una casa de oro puro, como el vago de los Simpsons Sí, quizás, aparte Un anillito Me daría pudor usarla, creo No vendría acá todo encadenado El cadete ese que se hace el peronista, no sé qué Que quiere no sé qué de la ciudad Pepe Lo vi con una soga de oro Ninguna contradicción entre el peronismo y las cadenas de oro No la hay Una soga de oro Eso es lo bueno del peronismo, claro ¿Qué ibas a decir? Nada Un arito, un arito que esté bueno Un arito que esté bueno ¿Que no te gusta el mío? Sí, me encanta, pero no es de Leyva Joyas, boludo No es de Leyva Joyas No es de Leyva Joyas Bueno, el valor de tus sueños No tiene el valor de tus sueños A la medianoche por Canal 9 los domingos No apareció mi maestra... No apareció No aplaudí, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasó, Felu? No quiso... Fallamos nosotros ¿Qué pasó? Falla la producción ¿Qué falló? Encontrar a la profesora de Pedro Pedro, la puta La libertaria Pero... Habría que haber ido por otro Fuerzas Que la gente... ¿Podemos decir el nombre? Sí El nombre seguro El apellido creo que no Ah, ¿no? Y bueno, así va a ser difícil entonces Pero pongan Google Claudia Maestra Profesora de Pedro Profesora de Pedro Libertaria Clauchi le decíamos Clauchi Y ella, todo lo que era Día del Niño, etcétera Tenía un personaje que se llamaba Era algo de patineta Como que tenía La maestra patineta Es lo que... Una neurona que... Por ahí en el momento era más gracioso Sí, era... En el momento era muy gracioso, Felu Y autorizás De acá el jueves la sacamos Estoy... Eso sí, estoy seguro Hoy fue difícil A mí lo que me da miedo... Yo por dos digo, Pedro Porque yo sabía que Adriana Seguía siendo un amor de persona Yo no tengo duda Es un amor de persona ella Vota a mi ley ¿Qué va a ser, gente? ¿Qué va a ser? No, vota a mi ley Es candidata a mi ley Pepe, perdón que te diga Pero uno de cada tres vota a mi ley Técnicamente si vemos esta mesa Habría que ver quién de los tres Está mintiendo Hoy cumpleaños Fátima de Rosas Un saludo grande Y un abrazo a la heredera La verdadera heredera Que nos mira siempre Y le mandamos un meso grande Es una capa a una gran compañera ¿Te acordás cuando estábamos en un asado Y nos enteramos que era Sobrina y nieta de Rosas? No me acuerdo Cuando me enteré Pero... Yo estaba y era un asado Para mí era estar como Comiendo un asado con Rosas Este fin de semana Almorcé con un votante de mi ley Y a quien quiero muchísimo Sin ir más lejos No es personal Y no es moral tampoco No es que votas a mi ley Y sos mala persona Por supuesto que no Depende No, por favor Dejate de acuerder O sea, votás al Unión por la Patria Y sos buena persona No Y cuando, entonces ¿Votás a la izquierda Y sos buena persona? Un poco sí No, por favor Por favor Cada violín trozco Hay dando vuelta Violines hay en todos lados Pepe Se llama patriarcado Ya sé que acabamos de decir Más la palabra Cada forro Pero chicos Es transversal lo de los violadores Acabamos de hablar de Herácre ¿Qué es? De Alberto De Bullrich Y de los corpos Más a mi favor No hay, digamos No hay lugares libres de violines No, yo lo que estoy en contra Es de moralizar la política Y que si votás a tal Sos bueno Y si votás a tal Sos malo No, pero si a vos te cabe Prender fuego a una persona Que está al lado peleándola No sos tan buena persona Como querés creer que sos Para mí Pero que en los 7 millones De votantes de mi ley Quieren poner fuego No, los 7 millones no Por eso Y los votantes de la izquierda ¿Te pensás que no hay votantes de izquierda Que explotan trabajadores? Seguro ¿Miles? Seguro Bueno, no sé si miles Es mucho No son tantos No, no son tantos, claro Bueno En fin Nos estamos yendo Parece que si votás a Grabo Sos buena persona también No necesariamente No necesariamente Y cada forro Cada forro Que para esculpar su Conozco algunos Conozco algunos Mirá lo que te digo Conozco algunos Mirá, a ese sacalo, Joaquín A ese sacalo No lo quiero ni ver Ese es una buena persona A ese no lo quiero Si alguien no es buena persona Es ese Seguro vota Milley además Es obvio que Arjona vota Milley Es imposible que vota Milley Tengo apertura para mañana Podemos hacer una lista De cantantes no argentinos Y decimos a quién votarían Me gusta Tipo a todos los que nombramos hoy Perfecto Ponemos algunas más Marta Sánchez Talía, Paulina Rubio Para, porque acá ya me están diciendo Aguante la rusa Yo no estoy diciendo Que los que son Digo No se puede totalizar Y hacer absoluto No, pero nunca es parámetro Que haya violadores Porque eso hay en todas partes Pero por eso Pero yo te dije Que hay votantes de izquierda Si sos votante de izquierda Sos bueno Me dijiste que sí Ni no Tiene más Para mí No Compañeros Compañeras Seríamos igual O tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia Y en Guatemala un Disneylandia Y un Simón Bolívar Rompiendo su secreto Ahí les va Ahí les va el 187 Fuera los Yankees Por decreto Compañeros Si el norte fuera el sur Sería la misma porquería Yo cantaría un rap Y esta canción No existiría Y esta canción no existiría Compañeros Y más pedo Carajo Que verga Por Dios Si el norte fuera el sur Ricardo Arjona Bien Pepe habla mucho sin saber Hay veces es que mandársela a guardar Dice Santiago Me hago cargo de que muchas veces hablo sin saber Creo que es algo compartido Entre todo el mundo No sé quién me la ha mandado a guardar Santiago tampoco Pero pone un ingeniero bioquímico Máster en PHD Hablar tres horas todos los días Incluso de lo que él sepa Obvio A las dos semanas Bueno vaya a la mierda A las dos semanas ya está hablando sin saber Aviso eh No hay otra forma No hay otra forma Eh Yo te la mando Bueno gente nos tenemos que ir Son las 3 de la tarde No Felu como vas a pasar tu cumpleaños El resto de tu cumpleaños Me chupa 4 hectáreos de verga Tu papá yo tengo casa con Patio Como Cuando dijo eso Como vas a pasar tu cumpleaños Felu Me voy a trabajar Bien Que es lo mejor que te puede pasar prácticamente Te encanta Felu pensás que te van a celebrar más en metro y medio o acá No En los dos En los dos Felu nosotros no somos tóxicos Yo soy tóxica Yo soy tóxica Es muy tóxica Ivana Soy muy tóxica Felu Después Que no me entere que te celebró mejor OneRage Que nosotros eh Después voy a ir a cenar con mis padres Buen plan ¿Ya sabés dónde? No A su casa no No Ok van a comer a la fue Aceptás sugerencias ¿Aceptás sugerencias? ¿Qué querés comer? Un bodegón me gustaría Ya te digo los 3 mejores Y después voy a ir a jugar al Pinopón al San Bernardo Me estás jodiendo Con mis amigos ¿Cuántas celebraciones? Es muy joven Y el fin de semana joda Y el sábado los espero Y el sábado los esperás Todavía no dijiste dónde es lo del sábado ¿No? Sí Llamando todo Llamando todo Pero ya sabemos qué lugar es En el grupo varones de gelatina ¿No te llegó? Qué tarado que soy Yo estoy en el grupo en el que llevo la invitación El de los pibes ¿Existe ese grupo en serio? Chicos A mí todavía no me agregaron a mejores amigos de gelatina Aviso eh Porque hace mucho que no lo menciono Yo ya me bajé de mejores amigos de gelatina ¿Y yo cuándo me puedo sumar Sofi? Pasó de moda mejores amigos de gelatina ¿Yo cuándo me puedo sumar? Ahora en el grupo de varones de gelatina Flaco Tráeme la puta Mujeres empoderadas de gelatina Mujeres empoderadas de gelatina Bueno agrégueme por lo menos a mujeres empoderadas Ya te hagan algo Yo soy el admin Yo soy el admin El primero que se va del cumple de Felu El sábado es un hijo de puta Esto es lo más importante Está la dirección Pero no está el nombre del lugar Tal y como recordaba Es ahí Dice un bar en Palermo Bien Es ahí Bueno Está bien Es ahí Abajo dice la dirección Ahí dice la dirección Sí, sí Pero no dice qué bar es Chao Marx Voy a guardar el mensaje en destacado Porque de acá el sábado Sabes la de mensajes que circulan en este grupo No me paga el bar como para hacerle publicidad No es publicidad Es para saber a dónde va uno ¿Qué le pasa? En qué boca de lobo se mete ¿Se hace a Moreno o no? Cristina Manda a los pibes a leer a la Cló Se hace Mentira Guillermo No nos mandó a leer a la Cló nunca ¿Qué querés que venga acá Si no digo la verdad? ¿Para qué venga? Y cuando le dije eso me dijo ¿Cómo no vas a leer a la Cló? Se lee en 15 minutos Yo no entendí nada de la Cló en la facultad Nada entendí Nunca le di a la Cló Nada entendí Gente, este programa ha llegado a su fin El que se va antes del cumple de Felu Es una mierda Pepe, después vos sabés que vas a decir Al final no voy No Vas a ir Pepe, vas a ir Vamos a bailar un poquito ¿Se baila ahí Felu? ¿Se baila? Chocareta no bailo Quiero avisar Es todo baile Chocareta no bailo Necesito muchísimo eso ¿Tenés DJ? Me sirve Estaba por cerrarlo hoy Pero me sirve Yo después te digo quién es mi más uno Que todavía no decidí Seguramente sea Agustina Y va a haber algo Y para mí es un detalle hermoso Que lo hice el año pasado En mi cumpleaños Una foto tuya De cartón para sacarse No, poder fotógrafo Entonces se pueden sacar fotos Sí, de esto ya hablé con Pelu Eso es un cumpleaños Eso es un cumpleaños Y se quieren ir temprano Estos hijos de puta No lo vamos a permitir ¿Verdad? ¿Quién dijo que se quiere ir temprano? Yo los conozco a estos Pepe, la última fiesta Mi amigo Yo me fui después que vos Bueno, bueno, bueno Pero pues estoy trabajando Después que vos me fui Estoy trabajando, querido Tú ya estabas arriba de un cabipa Y yo estaba Viejito Piola de acá Viejito Piola de allá Que te vaya muy bien En este lunes Ivana Yermann El hijo de puta de atrás Chau a todos Vicky, gracias Felu, gracias Y feliz cumple Te queremos mucho A ustedes también los quiero Pero la verdad que no es su cumple Así que tampoco Joa, gracias Sofi, gracias Hasta mañana Nos vemos Ivana Yermann Ya la salude Se fue Marcos Aramburu Chau Chau